¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy estoy lo que les sigue de feliz, contento, emocionado, orgasmado, como lo quieran llamar. Bienvenidos a su podcast favorito, Cuando Todo Se Apaga. Hoy me encuentro con una gran personalidad del medio, un gran, gran, gran tipazo que van a conocer ahorita. Yo estoy muy contento de verdad de que hayas obtido toda la invitación aquí. Yo lo considero que es la old school, que realmente nos va a compartir mucho valor sobre todo un tema bien cabrón que yo creo. Que si llegaste aquí o te lo muestro el algoritmo es porque te gusta el rap. Con ustedes quiero presentarles a nada más y nada menos que al famosísimo Migo BHA. ¿Qué rollo, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermanito, qué tranza. No, pues bien, hermanito, súper feliz de la invitación. La verdad es que también es parte de una experiencia nueva. Entonces también por eso me llamó la atención. Dije, oye, esto suena súper chido. Ya llegué aquí, ya me impresioné y dije, wow, lo tienes bien montado, lo tienes bien montado, la verdad. Gracias, bro. Pues mira, antes que nada, la neta, qué chido, güey, ¿qué te estás tomando? Quiero invitar a toda la gente, no importa lo que estén haciendo, para los que nos están aquí escuchando en el Spotify, güey, en iTunes, en todos, donde está el podcast ya compartido. Tómense un break, relájense. Quiero que la pasen chingón, güey. Se están lavando, manejando, trabajando en la oficina donde estén. La neta va a ser un chingo de valor. Tengo unas preguntas bien cabronas. Ah, les he tomado unas preguntas muy chidas. Que quiero hacerle acá, como hicimos un amigo de H.A. Y pues, adelante, tómense algo, un H.E.V., lo que quieran, un vinito. No, agua, agua. No necesitamos al alcohol, pero si quieren agua, suerito, lo que quieran, adelante. Dale, yo estoy aquí con un H.E.V. y pues, listo, darle. Hermano, para los que no te conocen, cabrón. Para los que no te conocen o para los que no lo ubican y dicen, qué pedo, qué pedo, qué pedo con ese güey, ¿no? Eh, compositor, rapero, cantante, MC, de todo, organizador de eventos. Médico. Médico, las al ciclismo. No, vamos a hablar de muchas cosas. Güey, qué pedo, güey. No, pues. ¿Por qué amigo de H.A.? Ah, era lo primerito, ¿no? Sí, darle la carnita a la gente. Fíjate que voy a quedar súper mal porque fue un error, fíjate, fue un error. ¿Cómo? Eh, elegir ese apodo porque realmente yo empecé escuchando rap español, fue lo primero que inicié. Bueno, si me voy más atrás y podría decir que fue también algo que me empujó a ello, fue el reggaetón. Porque yo tengo un primo y mi valedor le gusta el reggaetón desde morrito y ese vato es de allá del puerto, ¿no? El otro de, qué onda, loco, vaya ese. Y así, ¿no? Entonces, a este compa le gusta chido el reggaetón y fue mi influencia. Incluso, este, tengo una tía que siempre me hace burla y me dice, yo quiero ser Fidel, porque yo así decía de morro, güey. O sea, la neta, pues son de esos primos que son como los que ves mayores y el vato era la onda, era el cabroncillo de la familia. Top, top, top. Sí, ¿no? Entonces, era así como que, na, pues la neta, el Fidel es a todo dar, ¿no? Entonces, yo de morrito decía eso, ¿no? Yo quiero ser Fidel. Entonces, este, pues vaya, siempre he sido influenciado por él. Y digamos, este, que en un inicio, pues fue el reggaetón. Y de ahí, pues muchos cantantes de reggaetón hacen rap. Entre ellos, el que te debería de comentar principalmente es Baby Rasta. Baby Rasta y gringo. Este, tiene muy buenas canciones de rap y de hip hop y la neta era lo que, lo que me gustaba, ¿no? Yo decía, oye, este beat me gusta más que el de reggaetón. O sea, este flow me gusta más. Este de ahí estaría Tego Calderón, por ejemplo, también, que le metía muy chido al rap. Entonces, este, al final de cuentas me empiezo a inclinar hacia ello y termino escuchando rap español. Nash Scratch, CFDK y toda esa escuela, ¿no? Y la verdad es que, pues ahí fue donde empecé a decir, no sabes qué, esto es más lo mío. O sea, las letras van más dirigido a ello. Y Nash es un poeta, o sea, se ha escuchado a Nash, ¿no? Sí, la verdad es que tiene cada, cada, cada álbum que te noquea. Incluso no recuerdo el nombre de ese álbum y alguien por ahí lo debe recordar. Que es este, prácticamente es este, es poesía pura, es poesía pura. Y mucha gente se lo criticó porque, pues no, no lleva el beat, no lleva el rap, no lleva ese flow. Pero la poesía, o sea, es profundísima. Y la verdad es que a mí sí, varias de esas, de esas, este, canciones que sacó me dieron unas bofetadas, ¿no? Porque traen un chingo de filosofía, traen un proceso que vivió él y que te lo transmiten esas letras, ¿no? Entonces hay una que se llama Estoy intentando y la verdad esa está súper, súper, súper chida porque te habla de todo. O sea, el vato, de repente llegas a una etapa en la que dices, ya lo queé, ya eché mucho relajo, ya incluso lastimé personas. Ya quiero como que, como que hacer algo, algo bueno, ¿no? Ya quiero, quiero, quiero saber cuál es el motivo de mi existencia en el mundo. Entonces, este, ahí lo plasma muy chido. Entonces te digo, bueno, al final de cuentas, lo que quiero decir es que, que me influyó mucho ello. Y entonces empecé a meterme. Pero ¿sabes qué pasa? Llega la hora de aterrizarlo en México. Y el rap en México, la verdad, el mayor exponente, digo, muchos a lo mejor me quieran, este, degollar. Porque, porque probablemente no sea el mejor exponente. Pero era el exponente más comercial. O sea, era lo que más sonaba. Y estoy hablando de Cártel de Santa. Sí. Entonces, en ese entonces, a mí como me toca, pues, meterme en el hip hop, que estoy hablando como a los 12 años, 13 años. Yo soy del 91. Entonces, este, pues, más o menos. Ah, fíjate, somos ahí contemporáneos, güey. Me imaginé, ¿no? Sí. Por el tercer escalón de la vacuna. Sí, a huevo, güey. Y, entonces, este, al final de cuentas, pues, termino metiéndome con un poco de esta música. Y, pues, la verdad es que, 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 pues, era el rap que escuchaba acá. Obviamente es un rap súper malandro, el de Cártel de Santa. Cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y el de los primeros volúmenes, pues, era rap. O sea, los primeros volúmenes era el flow, güey. O sea, a huevo, güey. Desde el punto de vista de abajo. O sea, son canciones que representaban lo que, lo que todavía era el rap. Que realmente sí lo sentías, traían la esencia, güey. Ya de ahí del cuarto, del quinto y todos esos que se fueron añadiendo. Este, ya me perdí. No sé si sacaron más volúmenes, pero al quinto, pues, ya fue como el último que escuché. Y, este, y ya, entonces, ya era, pues, lo que alguna gente critica como comercial. O sea, ya prácticamente lo que quieres dar para que la gente te consuma, ¿no? Entonces, este, ahí fue donde, donde ya yo, yo lo dejé un poco. Pero te digo, esos volúmenes, los primeros, estaban muy chidos. Incluso traían unos beats de intenta, intenta rimar o algo así. Intenta rimar, sí, güey. Entonces, es que, güey, tú vienes todavía con la generación de que salió un disco. Y probablemente también traían la letra. Claro, sí, alguno traía la letra. No, pero, papi, te voy a decir una cosa. Comprar libros, digo, comprar este disco es, pues, quien, quien tenía el varo. Porque la letra era de, de, de ver de dónde te lo fineabas. A mí me tocó la, a mí me tocó la, era del CD. La verdad, el cassette, muy poco. El cassette sí me tocó, pero no tanto. El cassette me tocó ya, yo creo que como en los ocho, diez años. Incluso a ti también te debió de haber tocado igual. Igual en las etapa, güey, LLP, todos. Sí, pero ya no fueron tanto nuestros, ¿no? Fue como un poco de una generación de abajo. Y entonces a nosotros nos toca ya un poquito más el CD, ¿no? Que traías tus, tus pinches, este. Tus Dixmans. Aquí, güey, es una madresota, ¿no? Ya estamos viejos, güey. Pero como traías, está chido, güey. Pero como traías tus bolsas de cholo, o sea, ahí estaban tus Dixmans, ¿no? Y entonces, este, no había, no había falla, ¿no? Este, era lo que te tumbaban luego cuando te metías de, de malandro en otro barrio. Era lo que te tumbaban, güey. Sí. Era lo que te dolía. Entonces, este, al final de cuentas, este, pues yo lo que hacía era utilizar Ares. Del Ares quemar los discos. Sí. Y ya los ponías en tu Dixmans y pinches sorpresas de lares de vez en cuando, ¿no, güey? Sí, 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 sí. Oye, oye, amigo, pero para todo esto, güey, bueno, para los que no conocen su nombre es Antonio, Antonio Montesioca, este, cabrosísimo, la neta, este, güey. Bueno, ahí te va otra. Cuando se es, amigo. Pedro Antonio Montesioca. ¿Ah, sí? Domínguez, o sea, es pichin hombresote, güey, ¿no? ¿Neta? A ver, repítelo. De telenovela, ¿no? Pedro Antonio Montesioca Domínguez. Güey. Sí, güey, está largo, güey, ¿no? No, mames, güey, ¿por qué? Pedro por mi abuelo, Antonio por mi papá, y pues ya Montesioca es lo malo, que Montesioca lo extiende bastante porque es un solo apellido, y ahí el Domínguez, ¿no? De mi madre, entonces sí. Güey, nosotros sí entiendes a Domínguez porque normalmente tu nombre artístico siempre fue... Pues sí, ¿no? A veces lo pongo. Y todo es el Toño, ah, Antonio, ah, güey, Antonio Montesioca. Mira, ese es algo bien curioso. No hay nada que dices, ah, la verga. Es algo bien curioso porque ahí te va. La flota de la primaria, Pedro. La flota de la secundaria, Pedro Toño. La flota de la prepa, Toño. La flota de la uni y del barrio, Migo. Sí. Sí, entonces está... Ah, y la flota de Veracruz, de la uni, Migo va. A ver, güey. O sea, la flota me ubica así como rebobinando, güey. ¿Por qué Migo, güey? Ah, sí, sí. ¿Por qué Migo VHR? O sea, cuando tú empiezas, cabrón, en este pedo, güey, del ámbito del hip-hop... Yo soy así, me voy. Me tienes que regresar, me voy. No, está bien, güey, del hip-hop, güey, te sigo, güey. Yo también lo he aprendido con el paso del tiempo, güey, de que, güey... Sí, sí, sí. Hay que acordarse el tema, güey. De la gente, güey, no está bien. No, mames, qué pedo, no te voy a ver. Ah, sí, ¿eh? Entonces, güey, ¿por qué Migo VHR? ¿De dónde sale la inspiración para llamarte Migo? ¿Por qué VHR? ¿Qué significa, güey? O sea, digo, son preguntas, güey. Te voy a platicar, ¿por qué? Yo soy un fan tuyo, que la verdad, o sea, te lo sigo, te sigo, güey, o sea, te invito y todo el pedo, güey, pero de verdad, o sea, a mis hermanos se los dije hace una semana, güey, voy a invitar a este vato. Pero, güey, si no, mames, güey, dale, güey, invito. Yo, puta, es que... A ver, güey, pues ya, güey, ¿no? Se lo platicaba a mi esposa, güey, ayer, ayer, tiramos dos, tres canciones tuyas, güey, todo, como para el contexto, porque pues ya no le tocó a esta generación, ella es del DF, y lo escuchaba, ahí es donde tú dices, güey, sé talento, güey, o sea, dices, güey, o sea, a ver, porque pues sí tiró dos, tres rolas, dos, tres rimas, güey, y a ver, ahorita vamos a platicar de eso, no es el tema, pero vamos a platicar de eso, tus letras no son tan pesadas, no son tan dañinas, güey, tú traes un pedo un poco más romántico, un pedo un poquito más reflexivo, güey, un poco más de filosofía, un poco más de acción, de si el rap enfocaba a este pedo con un mensaje original, bueno, y que te aporta, entonces, vamos a hablar de eso ahorita, pero, al final de cuentas, ella me preguntó, ¿por qué Migo BHA? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? El nombre, qué pedo, ya una vez que regreso, nos quedamos en el Cártel de Santa, entonces el Cártel de Santa está conformado por el Babo y el Darius, ¿no? Ah, sí, güey. Entonces, el Darius era D-H-A, el Darius era D-H-A, y entonces, aquí el medio sordo y en la grabadorcita y en los audífonos, este, chafillas que tenía, pues, yo lo escuché. Pues, qué bien sonabas, güey, ¿cómo le hacías, güey? Yo lo escuché como, como, como B-H-A, yo lo escuché como B-H-A. Entonces, Migo es el apodo que se me queda por amigo, porque a todo mundo le andaba diciendo amigo, 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 o sea, me gustaba joder con eso, y por ahí algunos amigos me, ahora sí, válgase la redundancia, algunos amigos me dejaron Migo, y entonces, este, llegó la época de las pandillas, llegó la época de... La verdad, sí, al final de cuentas hay que aceptarlo, fue una moda, fue una moda de alguna, alguna flota sí se lo tomó como un estilo de vida, algunos lo llevaron bien, otros mal, pero ya, eso es otro asunto, y al final de cuentas, entonces, digo, no, pues, Migo, eh, B-H-A, ¿no? Entonces, ¡pau!, ¿no? Ya cuando me voy dando cuenta que era B-H-A. ¿Cuántos años tenías cuando elegiste el nombre Migo B-H-A? Cuando lo elegí, estaba entre los 14 y 13 años, la verdad es que creo que estaba en los 14. Llevas alrededor de unos 14, 15 años dándole este pedo del hip-hop, del rap, este pedo. 16, 17. Ok, ¿tú te catalogas más en el género de hip-hop o en el pedo del rap? ¿Raper o...? Mira, hermano, la verdad es que a lo mejor ahí alguien entra en una contradicción y es, y es válido, ¿no? Cada quien tiene una opinión, hasta donde yo sé, el, 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 el género como tal es, es rap, eh, el estilo, el estilo de vida, tal vez, este, eh, sí, algo, algo más global, algo más general, la forma de, de verlo, de vivirlo, sería prácticamente el hip-hop. ¿Sí me explico? O sea, el hip-hop, hasta donde yo sé, no es considerado como el género como que debería de ser, o sea, el género es rap, pero al hip-hop pertenece el rap, ¿me explico? O sea, el hip-hop es esto, el rap es esto. O sea, entran los B-Boys, entran los DJs, entran, este, el breakdance, o sea, todo esto compone al hip-hop, toda esta magia, todos esos componentes externos, güey, que juntos es, los cuatro elementos, ¿no? Que mucha gente habla, entonces, este, pues entonces estoy en el rap y, y en algunos aspectos de mi vida soy hip-hopero, por así decirlo, ¿no? Que este, pero, sí, siempre ha sido ese rap, el que tú mencionaste precisamente, siempre intentado eso, digo, no soy moralista, no soy puritano, eh, tampoco, o sea, creo en Dios, pero tampoco es como que haga un rap, eh, cristiano, porque en algunos momentos hice algunas canciones que podrían, podrían manejarse así, así es, pero no es realmente esa, esa, ese, ese, ese estilo, pero, eh, lo que sí trato siempre es de dar un mensaje, ¿no? Sí. Siempre, ya llegué a un punto, o sea, obviamente canté reggaetón y el reggaetón, pues no podía dar eso, ¿no? De dos temazos, güey, que para mí marcaron mucho mi, pues no sé, mi adolescencia, mi adolescencia, sí, porque fue en ese cuando te conocí, este, que me hacen mucha reflexión, güey, inclusive creo que hasta mis hermanos lo topan, güey, la neta, o sea, también parte de que, güey, lo chocabas con esa rola, ¿no? Pues yo creo que sí, eh, yo creo que sí, güey, porque se lo aprendieron, sí, porque se lo aprendieron, güey, entonces sí, topan la rola de todos están enfermos, o la de eras mi amigo, eras mi amigo, güey, todos se lo saben, al menos en mi casa, güey, que quién era el mejor amigo, no sé, pero todos vamos a hablar de esos temas, güey, de, vamos a hablar de ese pedo, pero cuando tú te das cuenta, güey, que quieres darle al pedo del hip hop, güey, yo te vi muy under, o sea, yo te vi muy under, yo soy un fan tuyo, güey, de los que te veían, güey, a lo mejor no en la primera fila, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, güey, te estoy hablando de una persona que te veía, a lo mejor, atrás de la décima, onceava persona, güey, porque en ese entonces yo los veía muy movidos, güey, cantaban en esta feria, cantaban en banderilla, güey, se presentaban en, güey, hubo un rato donde fue el boom, déjame hacer un paréntesis ahí, porque se lo merece, ahorita retomamos, se lo merece, porque realmente todos esos eventos que tuve, digo, no sé si en algún momento se lo externa o se lo dije, pero todos esos eventos fueron gracias al WASH, o sea, gracias a ese canijo fue que me moví, yo creo que, no niego, igual tampoco me crezco, pero digo, como persona, o sea, sé que algunas veces tuve buenas letras, o tengo buenas letras, sé que a veces puedo hacer buenas canciones, pero si no hubiese sido por el WASH, yo no me moví a ningún evento, o sea, sí, porque yo no tenía esa escuela, o sea, mi escuela era hago rap y que lo escuche la flota que quiera, pero es para la calle y es de la calle, o sea, yo no era de moverme a algo más, ¿me explico? O sea, yo nada más era de cantar para el barrio, como quien dice, nada más. Entonces, digo, en ese momento cuando Héctor, porque Héctor, ¿cómo se llama Héctor este WASH? No, no, este, Miguel, Miguel, sí es cierto, andaba muy pegado con Liricool, ¿cierto? Y en algún momento hicieron como una organización de eventos, me acuerdo, que creo que, te digo, yo no soy muy, muy, como muy de primera fila, pero estaba enterado porque era yo, o sea, güey, yo lo seguía, o sea, yo era el vato, güey, que sí decía, verga, güey, no tocar en banderilla, le contaba a mi esposa a él, güey, estaba diciendo, es que neta, le digo, güey, es que yo me enteraba que esos vatos, ¿de dónde topo? Te topo toda parte de la historia de que un día un vecino, güey, me pone en un celular, Oye, espérame, es Guillermo, güey, es Guillermo Miguel, es Guillermo Miguel, ¿no? Ajá, sí, sí, entonces, güey, sí, Ahora me está acordando su segundo nombre, porque dije, yo me acuerdo que luego le decía Memo, Ajá, sí, perdón, sí, 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 no hay perdón, güey, es igual, güey, Aquí los managers nos cortan el tiempo, güey, toda la gente, a la mierda, no, 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 es el representante, no, aquí, el que graba y todo, ok, Llega un cuate, güey, yo era muy rondallero, yo era muy de pop, yo era muy de Sin Bandera, Rec, todo este pedo, güey, y entonces, güey, muy rockero, ¿te acuerdas, no? Sí, si tienes esa escuela Entonces, bueno Yo crezco con la música Por parte de mi papá, güey Que le gusta la música Las guitarras Es rondallero Pero un estilo más tranquilo Más Tranquilo Ok Entonces, güey Una vez un amigo Llega con un celular Que estaba muy de moda Los, güey, puta No mames Te pasabas una canción, güey Con infrarrojo No mames No mames No mames Ya lo chido Que nos sentimos viejos Te movías, ¿no? Te movías No mames Va de nuevo, güey A las tres, dos horas Bueno Llega la canción, güey No memoria, güey Ah, sí USB Todos los Sony Ericsson Bueno Llega ese amigo, güey Y entonces me platica, güey Sobre el pedo de Este Sobre el pedo de La canción de su fiel Romeo, güey Que en ese momento A lo mejor interpretaste Cantaste O tocaste No lo sé Compusiste con un carnal Que se llama Open Héctor Él se llama Héctor, güey O el Open Ajá Y entonces yo la topo Y era mi primera vez Que yo escuchaba una canción De ese tipo de género Ojo Casual Casera, güey Sí, hasta había escuchado Control Machete Cártel de Santa Algún comercial Pero nunca había escuchado a alguien Ok Esa fue la primera canción Entonces que escuchaste Sí, mi primera canción En el ámbito Para conocerte Y conocer el pedo La escena La esencia del Hip Hop Entonces el rap En Jalapa Fue esa canción A partir de ahí Yo escucho, güey Y al final Tú decías Con el Migo V-H-A Yo decía, güey Qué perro se escucha Esa madre O sea, yo dije, güey Yo quiero ¿Qué es eso, güey? Y a partir de ahí Tus amigos me presentan Al Open Empezó a platicar Yo no te conocía Hasta que conozco a Bols Jefferson Todo el pedo, güey Y ya le platican sobre ti Conocí tu casa de lejos Porque nunca pasé Pero yo era ese tipo, güey El tipo que los veía, güey Y decía, güey Qué chingón se escucha, güey O sea, yo sabía Que iban a cantar a lo mejor Regresamos al podcast Después de una parada técnica Y sí, güey Te contaba Que la neta O sea, yo desde la primera canción Que escuché fue Su fiel Romeo A partir de ahí Los conozco Conozco como toda la esencia De este pedo, güey Y entonces Como que hubo una evolución En mi persona De, güey Quiero vestirme tumbado, güey Quiero vestirme malote, güey Y es que, güey Era un pedo bien raro, güey Porque tú eras un chico Pues, güey O sea, digo Véalo, véalo Ya, güerito Ojos de color Todo el pedo Y, güey O sea, no sé Ahorita vamos a platicar del hate Vamos a platicar un poquito de eso Pero no era como muy común Probablemente, güey Como que no eras el El chico quizá Que embonaba en un pedo En el estereotipo, ¿no? En el estereotipo En el estereotipo En el estereotipo De, ya sabes, ¿no? Y todo el pedo Entonces A partir de todo esto, güey Te empiezas a moverte A esta manera En Jalapa Yo te conozco, güey Voy a la Plaza Lerda En el Ágora Hubo un momento Donde se juntaban Muchos en el Ágora Que estaba perguísima O sea, güey No, no sabía Hasta dealers vendiendo Ahí de todo, güey De cabrón, güey Pero no te ubico A ti por una persona Con vicios Con... No O sea, hasta donde yo No Entonces a partir de ahí Yo te conozco Y empiezo a seguirte Más de cerca Cuando grabas Esa canción, güey ¿En qué etapa O en qué momento De tu carrera O de tu vida Estabas Para poder decir, güey Yo puedo grabar esta canción Y pum Sale, güey ¿En qué etapa estabas, güey? Bueno, esa canción Ya, mira Cuando Open Open, este Le empieza a dar a la música Y Open me contacta a mí Por la 10 de mayo Ok Una pandilla, ¿no? Sí, amor Este ¿Tú de cuál eras? UC2 De ahí del centro UC2 Ah, sí Estas playeras Blancas, güey Sí Pues esa pandilla Ahí la La iniciamos nosotros O sea, la verdad Que te digo Pues fue parte de toda una moda Y fue la época que nos tocó Y ambos Bueno, o sea Toda la flota de ahí del barrio Estábamos como en el mismo En el mismo canal Entonces como que todos dijimos Hey, hay que hacer Sí, una pandilla Sí, necesitamos estar Estar unidos, ¿no? Y tenemos que representar No, es que un perro se escucha Bueno, yo creo que este podcast Va a durar seis horas Así, ¿verdad? Y entonces Este Se arma Se arma esto Y pues ya de ahí sale La UC2, ¿no? Que era Unión Central Callejera ¿No? El 2 era por doble C Puta madre Me estoy enterando Sí, sí A ver, gente Escucha lo que significaba Porque UC2 Sonaba muy cagado, ¿no? Sí No, no El UC2 tampoco es como que Wow, pero En ese momento Sonaba más chido, ¿no? Aparte había el placazo Se tiraba así, ¿no? Y con el 2 y todo Y entonces Este Se quedó UC2 Que era Unión Central Callejera Sí, bueno Entonces, este Te voy a ser sincero Yo metí muchas de esas ideas ahí O sea No me estoy adjudicando Que la pandilla era mía Porque no En ningún momento fue así O sea, todos éramos Éramos lo mismo Y todos éramos hermanos O sea Y hasta la fecha Seguimos siendo cuates Algunos Ya no tanto Porque tal vez Este Agarraron otro camino Sí Pero al final de cuentas Nos seguimos saludando Nos topamos por la calle Y todo bien, ¿no? Pero en un momento Pues éramos lo que había Y nos unimos, ¿no? Y este Entonces Pues yo no sé Ni la neta Yo no sé Qué era lo que tenía O qué es lo que tengo Pero a la gente Normalmente Le caigo bien Normalmente Y la verdad es que Gracias a eso He hecho buenas amistades He hecho buenos amigos Incluso uno de ellos Este Es el Aster Que allá En Guadalajara En Guanatos Cuando estuvo Este Grabando allá Produciendo allá Choncho, ¿eh? Estuvo produciendo Choncho Ese cabrón Le mete muy chido, ¿eh? Sí, eso ya tiene También tiene un par de años Pero fueron de los que Bueno, o sea Él comenzó hace muchos años Pero, o sea Recientemente Él estuvo allá Él estuvo allá Produciendo No me acuerdo La productora Soy malo De la memoria No tengo mala memoria Pero Pero Choncho Le estaban pagando Un buen billullo O sea, ya era una persona Estaba acá, güey Ok Un buen billullo Junto con el Pipo Y toda la flota ¿No? Un puta No mames Sí, cabrón Entonces, este Al final de cuentas Este Allá lo vuelvo a topar Nos volvemos a saludar Nos reunimos allá O sea, ahí ¿No? Cuando nos topamos en el barrio Y acá Ya sabes Malandreando en las esquinas Y con todo lo que hay ahí Y de repente ya en Guanatos Juntos Cotorreando en un canton Que le estaban dando De mismo de su trabajo Se los ponían ahí Cantonazo, sí No, o sea Estuvo muy padre eso Entonces, a lo que voy Es que te digo He hecho buenas amistades Y dentro de esas amistades Que hice sin pensarlo En ese momento Pues eran Él de la 10 de mayo Pero también estaba el Cero Ok ¿Te acuerdas del Cero? Sí, sí, sí El Cero tenía un estilo No, había un talento Que en algún momento Digo, sí Pero él hacía rap de negros O sea, él Sí era rap de negros O sea, neta Era un rap gangsta Nigga O sea, 100% ¿Tú lo tolerabas? ¿Toleras todo el tipo de género? Me encanta O sea, me encanta ese género Ok Y de los que tocaban Ese género Así de choncho Era el Cero El Cero Man Que decía Este El Daska De los sureños 13 También O sea, emitían Muy gangsta Es que en ese entonces había Para poner en contexto Un poquito a la gente O a lo mejor a mi target Que me sigue Entre los 18 Y entre los 34 años Para los que tienen 30 Van a entender De qué estamos hablando Para los que no Como a lo mejor De mis hermanos Pabas A lo mejor 21 Llegó un momento Aquí en Jalapa Sí, donde en Jalapa Yo creo que en todos lados Hubo una situación De grupos Tanto de muchas modas Como emos Como rockeros Como rappers Como graffers Güey O sea Güey, entre graffers ¿Te acuerdas de la otra o más? A la verga Güey Qué talentazo de morra Güey Bueno Entonces hubo mucho de esto Entonces de lo que estamos hablando Prácticamente Era como de la escena Creo que te voy a preguntar eso De la escena Que en ese momento Se vivía en Jalapa Estamos hablando de hace unos 14, 15 años Más o menos Por la edad que tenemos Porque obviamente Tiene más tiempo Hay gente más Más de la old school Que nosotros Que pues sí Por ahí comenten Ajá, qué pedo De si te acuerdas ¿No te acuerdas? ¿De quién más? ¿No? Porque de hecho Quiero decir Que si no nos acordamos De alguien Y si no Lo mencionamos Pues que nos disculpe Porque la verdad Es que mucha flota También hay que aprovechar Porque mucha flota También representó En su momento A Jalapa En el rape Entonces este Digo algunos fueron A lo mejor más O fuimos a lo mejor Más rápidos Una fugaz Digamos así Pero algunos se quedaron Tú te hiciste viral Sin redes sociales Güey Tú fuiste de las personas Güey Que en algún momento O sea Llegaste a ser popular Güey O sea Pero no existían Redes sociales Güey Que vamos a tocar Ese tema también Güey Aquí lo tengo Porque no se nos vayan Güey Sí Porque sí influye Güey O sea El hecho de que tú Actualmente Actualmente Eso es el boom Tú sabes Si no te mueves Y a lo mejor Sí güey Entonces anteriormente Nuestra puta red social Más cabrona Era el messenger Güey Metroflow El Ares El metro Güey 100 firmas El que tenía 100 firmas No man Te dejas subir 3 fotos No man Entonces vamos a tocar Ese tema por ahí Tranquilos Entonces güey Cuando tú grabas La canción con el open De su fiel Romeo Güey Ese vato llega a tu casa Güey Cómo te lo propuso Güey En qué momento de tu vida Estabas en tu carrera Empezando Ya Ya traías trayectoria Estabas jugando Viendo que salía Qué pedo Sí En ese momento Ya estaba Ya estaba Ya había movido Varias canciones Ajá Ya estaba manejando El pull edit Porque yo te voy a decir Que comencé También que Déjame decirte Que comencé De agua Por favor Una más de agua Dos de agua Patrocinadores Ahí pónganse verga Sí va Ya estarían sacando algo Ya nos ponen las filas Esos Pero este Al final de cuentas Yo ya había sacado material Yo ya estaba manejando Cool edit Porque mis primeras canciones No fueron con Cool edit Fueron con otro Otro programa Que se llama Record No Record Y este Y aparte otras Fueron con la grabadora Tal cual O sea Unas canciones Que hay flota Que conoce De cassete virgen Los dos botoncitos De reggae No 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 Sí ya era un medio digital Pero es de la grabadora Que traía ya Windows Ya exacto Que ya traía preinstalada Sí Con una bocina Y un micrófono Y eran canciones De tres minutos O dos Este Cincuenta Y que la cagabas al final Y ni modo Papi A repetirla todo ¿No? Entonces este Digo a muchos Les ha de haber tocado Esa etapa Pero así es como Nos teníamos que mover Y entonces este Al final de cuentas Yo ya había sacado Varias canciones Te digo a Open Yo lo conocí Por esa flota La verdad Este Digo Sin que suene ofensivo Pues así fue Open Fue en quien me empezó A buscar Porque él quería Él quería sacar Quería sacar rolas Pero él quería sacar Algo romántico Porque él quería hacerlo Para las chiquillas O sea El bato iba directo Por las chiquillas Y que me diga que no Voy a resumir la canción Voy a resumir la canción Banda Para que entren en contexto Si quieren escucharla Va a estar aquí colgada En el canal de Migo O en mi canal Va a estar ahí La debí de haber remasterizado No, no, no La debí de haber remasterizado Los digo Ahí se va Ahí se va Que se queda así Entonces bueno Entonces Jesse we Te buscaba We oye Que pedo vamos a grabar Que tal pedo Iba a tocar en tu casa Lo que quieras we Y todo ese momento De tu vida we Te sentías bien Ya sabías que le ibas a dar Al hip hop Al rap we Que pedo we La letra de donde salió Salió contigo Con él La armaron los dos Que pedo Probablemente voy a decir Algo que no sea muy bueno Porque tal vez Digo cuando algo Cuesta más trabajo Se valora más Total Bueno pues la verdad Es que la canción No costó trabajo Ok Porque Open llega un sábado Creo que era un sábado O un domingo No un sábado Porque los domingos Son familiares Para En mi banda Son familiares Y no se hace otra cosa Entonces llega Open Un sábado Creo que como Nueve de la mañana Diez de la mañana Temprano Normalmente me paro temprano Actualmente me paro temprano Pues en ese entonces No sé si me desvelé No sé si hubo cotorreo Como que era adolescente No sé si había cotorreo No pero yo normalmente tenía Siempre tenido El hábito De levantarme temprano Aunque te digo Esa ocasión No sé si me desvelé Por un coto o algo así El chiste es que Que me despierta mi jefa Oye Este Pedro Peggy me dice Mamá Peggy Te habla Te habla este Te habla un niño Un niño en la puerta ¿No? Y yo así de ¿Quién? Este Héctor dice Héctor dice No sé si llegó como Open o Héctor No me acuerdo Pero sí Era un niño la verdad Porque había tenido como sus Yo creo que como sus 13 12 años No sí 12, 13 Sí entonces Y agarra y yo así Ah sí le había dicho ¿No? Y ya se me había olvidado ¿No? Te das el que grababa La clica ¿Tú tenías el equipo? Sí El equipo siempre lo he tenido Y al final le cuentas El equipo siempre ha sido Una compu Y un micro Un micro Y esa canción Probablemente se grabó Con ese micrófono De 30 pesos Probablemente No mami Qué verga sonaba wey Pues sí Ahí dos dos Pero Que pedo Que pedo Otra vez Otro paréntesis De nuevo Gracias al Watch Él me enseñó a usar Él me enseñó a usar El cool edit Yo grababa de esta manera Hasta que él me enseñó A grabar con cool edit Y entonces Y la verdad es que cambia Cambia todo Mi papá se dedica Al audio Mi jefe O sea es comerciante Y se dedica al audio O sea su trabajo oficial Es la instalación de audio En casa y en carro Pero actualmente Ya no se mueve eso ¿Por qué? Porque los carritos Ya traen su vocera Ya traen eso Entonces ya mi jefe Tiene que mover otros bici Entonces el asunto es Pero no hay que dar un paréntesis wey Tu mamá ¿A qué se dedica hermano? Ah mi mamá es maestra Es maestra del Antonio Sí así es ¿Tú estudiaste el Antonio? No Mi mamá es odontóloga Es odontóloga Pero Ahora sí ahí llegué yo Porque eso no fue mi culpa Ellos ahí en ese momento decidieron Y llegué yo Y entonces ella Solamente termina La odontología Y posterior a ello Pues se dedica A labores del hogar Ya sabes Los tiempos de antes Entonces mi mamá Nos cuida en casa Y este Mi papá labora ¿Cuántos hermanos son de hermano? Somos dos Es mi hermano y soy yo ¿No? O sea este Mi hermana es menor que yo Por dos años Y este Ok eres el chico mayor wey Todo el pedo wey Que el ejemplo El ejemplo El mal ejemplo No siempre ha sido un buen ejemplo Para mi hermana Sí para Carito La Miss Carito Que también flota Que sabe de rap También ha de haber topado A mi esposa la conecta wey Ella sí era Ella sí era famosa carnal Y tengo miles de historias Creo que fue la segunda Mónica Murillo En ese entonces Estaba Estaba pero Todos en este momento wey Pongan Miss Carito wey Si la conocen wey Ya no va a aparecer Todos ya la estaban buscando Aquí wey Ya no Entonces wey Yo este recuerdo Mucho esa parte De que Eran una clica Muy chida wey Si topo tu hermana wey La hablando mucho Pero este Hubo un momento Donde si Es muy conocida Muy conocida Porque wey Era de flota Si Mira Realmente Eso fue Estaba bien Eso fue la magia De los De los Es que ustedes rompieron Estereotipos wey Por ejemplo te ven a ti Wey un tipo Pues wey O sea Bien presidido Todo el pedo Wey la ojo de color Todo el rollo Rapeando O sea de momento Tú wey eras como Hasta la fecha O sea muy Pues no sé ¿Cuál es la palabra wey? Soy X No mames No mames Si no o sea Digo al final de cuentas De ahí saltó tu hermana Junto contigo O sea en O a la par No pero mi hermana Era otro show hermano Total Estuvieron en el 70's Mi carnala Mi carnala O sea esa fue la magia Lo que crece hace rato La magia de las redes Porque mi hermana Si vio esa fama De ser de pandillas Y todo Incluso se ganó Una que otra Enemiga Virtual De 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 pandillas Y morras chonchas Que yo le decía Oye te van a romper El queso loca De la tradición Pero no Mi hermana fue imagen Yo creo que por eso Mi hermana ahorita Es público Relacionista Oye que salió un podcast A ver a tu hermana No mames No mames Está de México Pero hay que aprovechar Porque si Ella Ella este Ella si fue muy famosa Este En algún momento Me causó conflicto Porque nunca he sido Digamos No sé Celoso Pero nunca he permitido Que me falten al respeto Pues nadie Entonces Sean hombres Mujeres Hasta mi propia flota Digo en algún momento Pues siempre hubo alguna burla O algo así Pero Pues yo me encabronaba Y le decía No es que una cosa es O sea que realmente Digo si andas con mi hermana Pues adelante Pero yo nunca toleré O sea nunca tuve esa O sea si había banda Que te decía Cuñado O sea tal cual Que pedo pinche cuñado Y de huevos Y me encabronaba O sea porque decía No o sea una cosa Es que seamos amigos Otra cosa es que sea realidad Y otra cosa es que lo hagas Por faltar mal respeto Me explico Por quererte verte más chingona Y en ese momento Quieras o no Había un target O sea para todo Hay un target Yo creo que en todo momento En toda click En toda pandemia En todo grupo En todo lo que tú quieras Hay una persona que Pues no es como que sea el jefe Ni el líder Ni nada Pero si una persona Que a lo mejor Por jerarquía Por respeto O por lo que tú quieras Hay un respeto Por respeto y por amor Entonces tú te consideras Que hace rato decías Que la UC2 no era tuya No era tuya No Fue un movimiento Por tal cual Un movimiento En el cual nació De la idea del rapper La idea de sentir pertenencia A algo Donde también se involucró Tu hermana Todo este pedo Y varias personas Varios elementos A su par Tú nos estás mencionando Que no eras celoso Que no eres una persona Como de este tipo Pero si marcabas Tu límite Tu respeto con ellos Tuviste alguna En amistad Te consideras una persona Violenta Te consideras una persona De que cuando te buscan Si te encuentran Hablando de ese ámbito Hacemos hablado Hace 15 años Que se movía chido O sea El pedo era Digo Tú tenías la UC2 Estaban los No se que Estaban los Tales Cacán La Sur 13 Los otros Como eres Encuentro en una feria Te voy a decir Sí Eso era monumental Yo nunca me metí Yo eran los que le rían Y a la verga Pero o sea Qué pedo Los del desfile Los del desfile Los del desfile Carnavales Los carnavales Ojalá pasaba mal Ojalá pasaba mal Ojalá pasaba mal Estaba loquísimo Oye Toda la gente Que nos dice ¿Eso existía? Sí Sí Quien sabe Muchos tal vez No les tocó Pero sí Yo sí vivía eso ¿Eras violento? Mira Yo nunca Nunca Creo que me considera Una persona violenta Porque la verdad Es que Te saca el machete Mira O sea Te puedo contar Digo Con machete andábamos Con machete andábamos Claro Y te voy a decir Otra cosa Verga Bueno Andábamos Cachillo ¿Sabes por qué Me hace ruido Por el contexto Hermano Porque bueno Para los que no conocen A lo mejor De aquí el pedo La colonia centro Es conocida como la Pues güey Es la colonia centro Es inicios de Jalapa Hay gente de todo Mucha gente cree Que es de dinero De lana De dinero ¿Qué pedo con eso? Te lo pregunto Por lo mismo Porque a lo mejor Pues te pregunto Eras violento Todo el pedo A lo mejor Era como tan bien visto Como Ay güey Ya sabes No te voy a decir una cosa Federaciones de Cristales Perdón a todos Pero pues güey La neta si era así O sea No me gusta Ándale No sé Doble Doble dislike Güey Para que no haya Para que no haya Sí Entonces andaban con el machete Filera Sí O sea La verdad Eso era de cajón O sea Tendrías que tener Algo para Para defenderte Mira Esos tiempos Me enseñaron mucho Actualmente me enseñaron mucho Puedo andar donde sea Sí En algún momento Me jactaba De que nunca me habían asaltado De que De que siempre andaba A las vivas Pero O sea He tenido problemas En Tepito Ya ves que te he dicho Que iba a comprar Una vez me Me trabaron allá Un Tepito Este La banda es pesada Y este Tienes que estar muy vivo Y por ahí nos Engatusaron en un jueguillo Y este Pues ya nos querían trabar Entonces al final de cuentas Salimos bien Porque hay que ponerte al tiro Creo que ese es un Es un mensaje Que me dejó a la calle Siempre tienes que ponerte al tiro Si te toca Te toca papi O sea Entras Entonces ese es el asunto Que sabes que Mucha gente Cuando le toca No entra Entonces ahí Hay problemas Y a veces Cuando te toca Entras y te va mal O sea Esa es una realidad Hay gente que Tuvo que responder En ese momento Y le fue mal Hace poco Acaban de matar Un Bueno Un señor Porque tenía 35 años Pero muy joven Entonces Yo estaba joven bro Claro Es obvio Es como que Yo soy como mis hermanos No yo estaba grande Yo tenía 33 Así me presentaron No mames Estaba joven Ya me sentí yo Como a mis papás Es un señor muy grande No bien grande Ya esto va grande Sí Como se siente Mi jefe Estaba joven Ahora cabrón No Si pesa Si pesa Si pesa La verdad es que si pesa Cada vez que tienes que Sumarlo un año más Pero bueno Una bendición tenerlo Al final de cuentas Este Digo Este asunto fue lamentable Y es una tristeza Allá arriba En San Miguel Este Ahí saliendo De piletas Hacia arriba De banderilla Piletas Y San Miguel Entonces Este En San Miguel Estaban unos locos Que quien sabe Donde llegaron Que empezaron a molestar A unos niños De 12 años Y lo estaban ahorcando A uno Entonces baja este señor O chavo Y este Los defiende Y uno de estos locos Le da un batazo Así directo a la cabeza Y todavía en el suelo Lo remata Entonces este Lo mató Y vaya Que es lo que quiero decir Con esto Que la verdad O sea Pues son situaciones Bien pesadas Porque después Te puedes arrepentir De haber reaccionado En ese momento Lo que tenías que hacer Pero tal vez Ese era tu destino Entonces Ese es lo que tal vez Muchos Ya entra una filosofía Media payasa Pero los guerreros De antes Tal vez esa era Su filosofía Si me toca morir Me toca morir Los vijingos Podríamos decir Te toca Te toca Entonces este compa Pues falleció Por defenderlos Es una persona La verdad Te he notado Por ejemplo La canción de huevos Ni leche La tienes Te topo Como una persona Que realmente Si representa Mucho a su país Pero con eso Eres muy arraigada A tu país Te sientes muy Realmente Te pones la camiseta De México Hay cosas siempre Que te van a sentir mal Pero mira Yo nunca he vivido Fuera mucho tiempo He estado en Estados Unidos No conozco otro país Pero cuando estás En Estados Unidos Digo el tiempo Que estés allá Te das cuenta Que como México No hay dos Y digo No es solo Mi opinión Sabes que un pedacito De cielo de aquí Es tuyo Si así Es mucha flota Que ha vivido fuera Y que ha estado Fuera de México O sea sabe Que con México No hay dos Porque así está La inseguridad Está todo eso Pero vivimos Con una adrenalina Viejo O sea vivimos Con una emoción Tenemos una emoción Diario Si ¿Por qué? Porque en cualquier momento Te puede cargarla Y entonces Tienes que andar Al tiro Y entonces Como México No hay dos Hay tanto gente alegre Como gente muy cabrona Y la verdad Es que me gustaría Que siempre fueran Gente alegre Pero también Siempre existe El contrapeso De algo Gente cabrona O sea eso siempre La buena La mala Vibra Todo eso existe Y entonces así Como hay gente buena Tiene que haber gente mala Es parte del equilibrio De la vida Y entonces al final de cuentas Sucede esto Que a veces de repente Se rebasa la gente mala Y de repente Tu día se engloba En que todo es malo Pero no es así Entonces solo tienes Que esperar otro día Y tal vez ese día Sea mejor Pero bueno ya Regresando al tema Entonces a lo que voy Es que las pandillas Fueron un tiempo pesado Tenías que aprender mucho Yo nunca me rajé Tuve una situación En la que estuve No voy a decir nombres De pandillas Para no entrar en broncas Porque digo A lo mejor ellos Lo recuerden mal Para mí Pues simplemente Fue algo que pasó Pero bueno Entonces nos topamos Con estos candipos Pero todos los de la chinga En su madre Todos los que me digan Pero todos los de chinga En su madre Me encanta este medio Nadie me censura Ayala Sí, güey Entonces El asunto es que Nos topamos Yo creo que si eran Alrededor de 40 cabrones Y éramos 5 Éramos 5 No Pues éramos 5 Y bajamos por un tiro Bajamos por un tiro Porque habían madreado Al Tupa Habían madreado A mi cuate Y lo madreaban En una fiesta También en la cago Es como se fue a meter A una fiesta A esos güeyes Pero bueno Entonces el asunto Es que bajamos Y le dijimos Mira loco Yo te voy a tirar el paro Pero yo no voy a bajar A desmadrar a todos Son un chingo de flota Y no somos tantos Tú eres de la Colonia Centro Para los que no ubican La Colonia Centro Está en Terebravo Todo el pedo Los verros Los verros Dominaban esa zona En ese entonces Sí La neta Pero el pedo del dique Todos los demás Ya era El dique era constante Teníamos pique seguido Con el dique Había ahí Tanto que terminamos Siendo amigos Con algunos de ellos Pero en algún momento Con todos los de la Progre Rebotos Ya era todo tropedo No, no, no Fíjate que hicimos También mucha flota Entre ellos Te voy a decir Que fueron los vele Ah, los vele Si los ubico Porque mucha No, mucha ¿Te ubicaste al troque? A esos vatos Mira, yo no cotorree mucho Con la vele Lo que sucede O sea, personalmente Lo que sucede Vatos locos Mira, siempre he sido Así como medio Medio O sea, sí cotorree Y todo Con alguien que me da confianza Digo, no es que se ha desconfiado De ellos Si no, el asunto Era que a lo mejor Yo no iba tanto a su barrio Yo no iba tanto a sus fiestas Por eso no cotorree con muchos Cotorree con muy pocos Que bajaron a mi barrio A cotorrear Porque varios de mi barrio Se hicieron vele Entonces, entre ellos El susto Y entonces, este Conocí varios Entonces, mucha flota Creía que Que la UC2 Era parte de los vele Pero no es cierto Así es Entonces, este Sí, alguna vez Nos tiraron esquina a los vele Pero querían descontar A los otros cabrones O sea, no daban No daban paso en falso Tienen un intercambio de moneda Prácticamente por algo ahí Y digo También a nosotros Nos respetaban mucho O nos confiaban eso Porque también nosotros Cuando decíamos Que bajábamos Bajábamos O sea, sí Éramos 10 o 8 Pero bajábamos Entonces, sí Había muchos de la flota Que no bajaban Pero los que éramos del barrio Los que iniciamos el barrio Siempre que había broncas Bajábamos, loco Entonces, este Siempre defendían Defendiendo ¿Qué defendían, güey? Si tú pones en un contexto Orgullo Actualmente Si tú ahorita Platicaras Güey, la neta Nos agarrábamos a madras O sea, esto L, X, Y Lo que sea Actualmente Tú, digo Ya con tu carrera Tu nivel Todo el pedo O sea Tú consideras Que esa Esa época De tu vida Güey Te enseñó Algo En cuanto a Cuestiones personales Desarrollo A lo mejor Psicológico También, güey Porque te preparó Con un chingo de carácter Güey Todo esto ¿Qué serían Aquellas tres cosas Que tú podrías Comentar a las personas Que a lo mejor Hoy en día, güey Ya tal cual No existe una banda No, pero te sirven Para la vida Pero tal cual Hoy por hoy, güey Ya es como Ah, este güey Se quiere agarrar putos con él Ah, este güey Con el otro Ah, este güey Con el otro Y digo, hablamos De una persona Que en su momento Nada más porque No existían redes sociales En ese momento, amigo Pero tú eres una figura Pública, güey O sea, te conocías Jalapa, las prepas, güey Tan solo alguien Que conocían en una prepa En otra, en otra, en otra Era como, güey Topa su rola, güey Topa esto Verte en eventos La feria Todo eso, güey ¿Qué serían esas tres cosas Que tú le dirías a la gente, güey? Hoy por hoy, güey Mucosos, a lo mejor Cagones, no sé Perdón Los generos de cristal Los amamos a todos, güey Sí Sí Siganles dando likes Perdón, amigos Es que no me llames, güey Es que no tienen treinta, güey Ya que no es con verga Pero no Lo van a entender Cuando tengan treinta ¿Qué les dirías, güey? Esas tres personas A ver, chavos Punto número uno Punto número dos Punto número tres Sí, mira Punto número uno Lo que ya había comentado hace rato Cuando te toca, te toca O sea, no te quites, no te pongas Si te toca, te toca O sea, y este Al final de cuentas Eso te va a ayudar en todo O sea, no estoy diciendo Que tengas que golpear a alguien No estoy diciendo Que te tengas que agarrar a golpes Pero si tienes que confrontar a alguien Porque así es todo O sea, siempre va a haber diferencias Lo tienes que confrontar No le des la vuelta No te vayas con eso a casa Y, oh, le debí de haber dicho No, o sea, en ese momento Este, ¿sabes qué? Mira, no me parece tu idea Ven y sabes qué Sinceramente esto Para mí es esto Oye, que a mí no me parece A mí tampoco Sí me explico O sea, te pones firme Y es lo tuyo Y lo tienes que defender Pero, o sea, no estoy diciendo Que, ah, no me parece, güey Te voy a madrar A ver, párate, loco, órale No, o sea No, es así O sea, tienes que Afrontarlo con madurez Y con respeto a la otra persona Pero decir tu punto de vista No, no vamos a hacer eso Porque a mí no me parece, hijo Hazle como quieras A mí no me parece Oye, no, que entonces ¿Sabes qué? Te voy a mandar a... Sí Mándame si eso es lo que te parece Pero no se va a hacer así Porque para mí es su fin Ese es consejo número uno Consejo número dos Creo que les va a salvar la vida Más a las mujeres Que a los hombres Es Nunca le quiten la vista a alguien Nunca le quites la vista a alguien O sea, si alguien te está viendo mal Si alguien te da mala espina Si alguien te hace sentir Este copa lo quiere No le quites la vista Porque se la quitan por miedo Así Sientes que alguien te va siguiendo Y lo que haces es como que Ay, das la vuelta Y vienes para abajo No, lo peor Sácas el celular O sea, te vienes a saltar el vato Y le sacas el celular O sea, no Clávatele el vato O sea, esas son cosas que aprendí en la calle Porque en la calle Es que qué buena escuela tuviste Fue una escuela pesada, güey Y a veces de repente Me llegaba a arrepentir Porque, ¿sabes qué? Yo no podía ir a las fiestas Que me invitaban mis amigos de la prepa Fiestas como cuáles Que no estaban en pandillas Fiestas de salón Fiestas de 15 años Fiestas de las cargas De su casa, en su colonia O sea, amigos que eran amigos X normal O sea, de la prepa Y que no estaban en pandillas O sea, esos amigos Yo no podía ir a veces a sus fiestas Porque decía Güey, me voy a ir a meter al barrio del Sumi Güey, me voy a ir a meter al barrio de Los Veles Güey, me voy a meter al barrio de Los Sureños Güey, me voy a ir a... O sea, era... O sea, si tenías una etiqueta En la cual no te aguantaban, güey O sea, tú decías Quiero ir, pero verga No tenía problemas como tal Con alguna pandilla en especial Tuvimos respones con varias Pero te digo Yo siempre he sido de afrontar las cosas Y de hablar Y yo creo firmemente En que hablando se entiende la gente Entonces, incluso aunque éramos chamacos Pero tú hablabas con quien la llevaba Y yo hablaba Y les decía Esto es así, así, asá Y para nosotros es esto ¿Y cómo ves? Está bien, ok No había bronca Y ya O sea, porque veías que te paraban Hace rato No terminé de contar Pero te digo que eran 40 güeyes Y éramos 5 Y entonces nos quedamos firmes, güey Y les dije No se muevan, güey Y ellos también dijeron Va, se quedaron dos Este... Otros tres se tambalearon Pero se quedaron al final Porque nos vieron ahí Y agarraron también de los... Y se quedaron ahí colgados Entonces, al final de cuentas Bajan todo el flotón Y me acuerdo todavía Que baja una piedra rodando así Y este... La detengo Y llega el vato Con un martillo, loco Con un martillo Y le digo Loco, es como un martillo ese O sea, guarda esa madre, güey O sea, qué pedo, ¿no? ¿Cómo que un martillo? Y le digo Un chero, caso Y ya vale esa madre O sea, nada, güey Guarda esa cosa Y el vato Sí, o sea, todo este albato Se sacó de onda, güey Porque esperaban que estaríamos corriendo Porque era lo que hacía la flota antes Agarraban... Había por ahí un dicho que decían No somos machos Pero somos muchos, güey Sí, güey Y muchos la aplicaban, la verdad Sí Entonces, este Te digo, nos quedamos Después nos corrieron la voz por ahí Que creyeron que traíamos una fusca Y que por eso fue que la flota Nunca manejaban armas, güey Porque como nos dieron No, la verdad Armas así Este... En este tipo Sí, algún tipo de arma de fuego No No, la verdad es que no Este... Digo, por ahí tenía una un primo Pero... Pero... Nunca la trajimos, ¿no? Nunca la trajimos en alguna bronca Sí, te digo Traemos los machetes Del picayelo Este... Y bueno Otras cosas Cosas que a lo mejor Los demás también lo tenían Claro Porque era parte de... Yo me acuerdo, güey O sea, cual más cabrón, güey Entonces yo digo Yo era tranquilo, güey Bueno, hablando ahorita De la experiencia y todo, güey Que te estoy conociendo más a fondo, güey Chingón, güey La neta Este... Yo digo Nunca era así Pero alguna vez se me botó la canica De la 105, güey Con un cuchillo, güey, ¿no? Ahí en tu mochila, güey La verga Porque te sentías loco, güey O sea, los putazos de las rampas En la 105 yo estudié, güey O sea, en la primera Como que te sentías loco, güey Como pocos, pero locos, güey Como ese pedo, ¿no? Cuando pasa toda esta escena, güey Tú, para ese entonces, güey Cuando tú te hiciste ¿Cuándo fue que el mío, güey? Hubo flota más pesada, eh No Digo, al final de cuentas No quiero que quede como que Yo era flota pesada No, o sea, había flota realmente pesada No, porque la pregunta era si tú eras violento Y yo conocí flota realmente pesada Ajá Sí, pero no O sea, traer un machete no te hacía pesado No mames, no, güey Esa flota era pesada Sí, güey O sea, sí, güey Y sí hay flota que lo hizo Sí la había O sea, por eso te digo Hay flota que sí Mi respeto es para eso Y digo, al final de cuentas Cada quien tiene su pensamiento Pero sí No quiero que quede así como que Eh, no, pues yo me sentía pesado Estaba todo loco, ¿no? Sí, sí, güey Porque traía un exacto en la mochila No, no, o sea, digo No, esas eran tonterías de niños Yo tuve un chingo de amigos, güey Y flotilla que sí Se sentía pesados Pero, pues, digo Era parte de Lo que nos tocó O sea, fue parte de la cultura En ese momento, güey Ahorita, no mames O sea, lo dudo mucho, güey Que una persona a lo mejor, güey De las épocas nuevas, güey Pues traigan un filera O sea, no sé, güey Como que no sé Bueno, también porque Depende con quién te meses Sí, ¿no? Pero sí, o sea, todavía Pues claro que Que eso nunca va a pasar de moda Hay gente que sí vive esa vida Actualmente No, güey Y es feo Que se quedó en el trip, ¿no? Es feo, loco Porque a mí me tocó tal vez Una probadita así muy pequeña, güey Pero hay gente que le tocó Una probadota choncha Y es feo, güey O sea, porque te digo Esto que te estaba comentando Es que yo iba a las fiestas Y si me animabas a las fiestas Perdón, que te interrumpo Tú creciste en la época Cuando todavía no había Tal cual como antros Porque no existían tal cual Todavía antros Pero sí existían, por ejemplo Las tardeaditas Esta como de El reggaetón No, es que ahí te va la otra Sí existían Este dentro, el otro Pero no era nuestra onda, güey Sí existían Ah, sí Sí, güey Los antros, claro que sí Porque yo creo que de muchos problemas Que hubo en varios bares, güey De Jalapa Porque yo les decía bares, güey No, como el reggaetón, güey Aquí que por el tantísimo Vegueta Pero ganando Te quedas que decías No mames, se alba a atacar, güey Lo enfilaba Y no, ahí lo mataron No, había lugares pesadísimos Donde era de todos los Sí, güey, tú, tú ¿Qué pedo con ese ambiente? Tú, fuera de la banda Nunca Fuera de andar cargando Todo lo que tú quieras Todo, fuera de todo ese pedo, güey Nunca ¿Tú, ibas, te gustaba ese ambiente? No, hermano La verdad es que siempre he sido de casa Siempre me ha gustado gotorrear con mi flota Siempre me ha gustado echarme una chela Con alguien que tengo confianza Nunca me he hecho una chela con alguien Que no tengo confianza, güey Chavo, salga chela Ah, ya Otro A lo mejor si quieres otro consejo Podríamos decir eso, ¿no? O sea, nunca Siempre O sea, ser desconfiado, güey Sí Ya lo dice la película del infierno, ¿no? O sea, ser confiado es bueno Ser confiado es bueno Sí, qué pedo, Benny Sí, sí Ser confiado es bueno Pero ser desconfiado es mejor Sí O sea, siempre es bueno ser desconfiado Y esa es la escuela de mi abuelo Mi abuelo siempre me enseñó a ser desconfiado Güey, por ahí una canción Que le dedicas también a tu abuelo Ah, sí, sí, sí Ya falleció mi abuelo Pero, este Está chida Un gran abuelo Una buena persona Sí Este Defectos Pues todos, ¿no? Pero, este Una persona, la verdad Que me enseñó varias cosas Muy amoroso A mí me tocó en otra etapa A mi papá le tocó en otra etapa Sí Este Pero como abuelo Pues ya sabes Los abuelos siempre son muy querendones Amoroso Sí, así es Entonces, este Me chiqueó bastante ¿Algún consejo que recuerdes de tu abuelo, güey? Algo que digas, güey Mira El men siempre decía esto, güey Ese consejo se lo pasó a mi papá también La mayoría de los consejos que mi papá Bueno, yo creo que la mayoría de los consejos que me ha dado mi papá También algunos se los dio mi abuelo Tal vez no directos Pero lo aprendió también de él Y uno de ellos es, este Es bueno navegar con bandera de pendejo que de chingón Es mejor Sí, siempre es chingón A lo mejor eso tiene que ver con mi forma de ser Puedes llegar con un carro rojoso Puedes llegar con una cadena Puedes llegar con un reloj costoso Porque todos podemos hacer sacrificios y comprarnos eso Si crees que eso es importante Pero al final de cuentas Este La gente te va a topar con eso, ¿sabes? Y no toda la gente es de buen corazón Entonces alguien te va a ver con esa intención Y va a decir ¿Sabes qué? Me gustan esos zapatos, güey ¿Sabes qué? Me gusta esa cadena Y entonces en el momento que tengan la oportunidad Y tal vez a veces hasta la necesidad Porque esa es otra realidad Es un país carente Y a veces tiene Hay muchos Tengo un conocido que tiene Suena bien tonto Pero ya no voy a profundizar en eso Pero hay gente que a veces hasta tiene la necesidad de robar En serio O sea, tal vez no lo crean No, eso nunca se hace Pues un estilo de vida que no te gusta Porque ni al mismo Algunos tal vez disfruten de eso Pero hay gente que roba Y se siente mal Y se va a casa sintiéndose mal, güey Y este Ya, tan rápido Se te cayó, güey Sí, no mames Es que, amigas El calor se está evaporando Es que hace mucho calor Sí, ajá, güey Oye, güey Yo te quiero preguntar Algo bien importante de ahí, güey ¿Cómo en ese entonces Hace 15 años, güey Migo, güey Elabras tus letras ¿Tienes algún proceso Para poder escribir tus letras Tus composiciones? ¿Qué es primero para ti, güey? ¿Podrías platicarnos, güey? ¿Qué es lo que tomas en cuenta Para hacer una composición? Es lo mismo que se hace Con un protocolo de investigación Primero pones el marco Teórico O sea, pones toda la investigación Sí Toda la investigación Que hay de por medio de eso O todo lo que tú quieres hablar De esa canción Lo que quieres expresar En esa Otra cosa Inicial Yo siempre elijo primero el beat Y después la letra Ok, primero haces el beat Pocas veces He querido sacar la letra Y después el beat Los beats que haces Te los dice alguien Tú los haces ¿Has escuchado? ¿Quiero ser un maniquí? ¿Mande? ¿Quiero ser un maniquí? Sí, claro, güey Bueno, esa canción Yo la saqué primero La letra O sea, primero fue el coro Y después fue el beat Fue algo muy raro Porque yo hice ese beat Pero fue algo muy raro Que pude hacer después Pero normalmente Yo siempre Primero elijo la pista Y después entonces saco eso Ahora sí, perdón ¿Qué me habías dicho? Sí, la parte de ¿Qué proceso es el que tú sigues Para poder hacer una composición? Entonces es fácil Que tú pongas primero Las ideas De lo que quieres expresar De lo que quieres hablar En esa canción Y después Solo las ideas Solo las ideas Vamos a suponer un ejemplo Este, agua Sí Agua que se evapora, ¿no? Ajá Y este, ven Es que sí O sea, ideas bien dirigidas Ideas concisas Lo que quieres que a fuerza Se mencione en la canción Y después Entonces ya te vas a armar Las rimas ¿Sabes qué? Quiero hablar de esto Entonces empiezas a pensar Ahí es donde entra la creatividad Y ya entonces Quiero hablar de esto Y la conectas, ¿no? Ya conectas esa idea Ya poniendo con una rima Pum, quedó chido Y así te vas Entonces así haces Que todas tus ideas Que querías plasmar Mientras más ideas tengas Será mejor Porque al final de cuentas Tendrás muchas herramientas De cual jalar Pero si solamente pones Tres ideas Y quieres armar una canción De tres minutos Va a estar muy cabrón Porque vas a tener que estar ahí Entonces ese es el procedimiento Que yo ocupo Y ya este Lo ideal es que siempre quede Como te lo imaginaste Pero es muy difícil Alcanzar eso, ¿no? Siempre te lo imaginas De otra forma A veces por las herramientas Actualmente tienes A veces por la voz Ajá Actualmente, perdón bro Junto con esa composición Que tú haces De primero el beat, güey Y todo esto Digo, porque hay mucha raza, güey Que a lo mejor no se está viendo, güey Que le interesa Claro Así puede empezar Así puede empezar Le gusta, quiere empezar Rapear Le gusta el género Todo este pedo, güey Tú le sugieres que primero Yo siento que cada cantante, güey O cada cantador, güey Cada MC, güey Tiene una forma De poder hacer las cosas, güey Para ti primero es el beat, güey Para ti, ¿por qué? ¿Por qué es primero el beat, güey? Antes de la letra, güey Ah, buena pregunta, Benny Sí, cierto Primero el beat Porque el beat Te va a transmitir una emoción Y tienes que ver Si esa emoción Que te está transmitiendo el beat Es la misma Que quieres poner en la letra Oye, ¿cómo te voy a decir Una canción de amor Cuando el beat va O sea, si suena rudo Suena rudo Y tienes que hablar De cosas rudas, ¿no? Entonces, al final de cuentas Tienes siempre que oír primero el beat O tienes que acoplar el beat A lo que vas a hablar Que es más difícil Entonces, yo por eso Primero selecciono el beat Después del beat Busco si es lo que quería expresar O sea, yo ya Yo ya tengo una idea El beat, tú lo elaboras Tú elaboras el beat Algunos Tienes a alguien Que de momento te pase el beat Es lo ideal Es lo ideal Pero no lo hago Que tengas a alguien Porque, sí, claro Es lo ideal Porque te empiezas a acoplar A un estilo Y esa persona también Se empieza a acoplar a tu estilo Y van viendo Qué es lo que suena bien Qué suena mal Eso es lo ideal Pero la verdad Yo no me manejo así Porque Pues actualmente Me va bien Pero Anteriormente Sufrí porque quise Sí, me explico Porque mis papás Tal vez me pudieron Haber dado más Pero yo no se los pedía Porque yo en casa Veía que había Carencias De ciertas cosas Sí, vivo en el centro El centro no es La gente de dinero Vivo en el centro Porque mi abuelo En algún momento Le fue bien Y compró esa casa Una casa en el centro Pero esa casa En donde yo vivo Es de mi abuelo No de mis papás Entonces Mi papá Le ha echado ganas Y ha trabajado Y todo Y la verdad es que Nos ha dado lo necesario Pero hay cosas Que a veces no se pueden O sea, hay cosas Que no te alcanzan Y que no hay ese dinero Y que hay otras necesidades Y tú no tienes que estar Imprudente solicitando eso Cosas, prioridades Que deben estar primero Y una de ellas Siempre ha sido La música Mi papá me apoyó Mi mamá también Y eso yo te lo iba a preguntar ¿Cómo interactuaba tu mamá Tu papá Cuando tú estabas En el podio de la música? Digo, ahorita ya A lo mejor lo has tomado Porque he visto Que le diste movilidad A tu canal el último año Vi que le has estado Dando mucha movilidad Entre una, dos, tres Rolitas Videos, ¿no? De hecho videos Que era algo que no hacía antes Sí, claro, wey Videos Pero, wey, bueno No lo haces antes, wey Porque también era parte de O sea, no teníamos Tanto la infraestructura, wey Que ahorita se tiene Ahorita, por ejemplo Estamos grabando, wey Con unos celulares Que a lo mejor te pueden grabar En 4K Sí, graba muy bien No mames Pero anteriormente, wey O sea, en un 3GP, wey Sí, no, en un celular no Pero se pudo de otra forma Porque muchos lo hicieron Muchos de la flota Con los que cantaba Muchos lo hicieron Y yo no puse esa prioridad Pero sí se pudo haber hecho Un poco antes Sí tienes razón O sea, es cierto O sea, ya ahorita Es mucho más fácil Pero en algún momento Fue fácil y no lo hice Entonces, este Mi mamá Mi mamá es una persona Este Pues como más realista Mi mamá es una persona Que Que te decían Oye, Toño Oye, Pitero Sí, como padre Yo creo que siempre Intentas que Que tu hijo no caiga O sea, tú intentas Que tu hijo O tu hija Siempre tenga los pies En el suelo Y que A lo mejor a veces Suena mal Y no permites Que vuelen Porque pues no quieres Verlos en el piso No quieres verlos caer Entonces, esa es una certeza Y mi mamá Pues era de las personas Que siempre me mantuvo En el piso Y que Y que ella esperaba Algo mejor de mí Además, yo desde muy chico Dije que quería ser médico Entonces, ya era como que No, no te rajes O sea, échale ya No hay médico a la familia Desde muy chico que da Por circunstancias de la vida Yo me la pasaba en el hospital Me fracturé las dos muñecas El dedo Este, me enterré un clavo En la rodilla El codo Este, entonces Madre Sí, sí, sí Tengo de todos lados La cabeza Este, de todo Unas por sonso Y otras sí por aventado Y a lo mejor Por algo extremista Me gustaba siempre Tengo la bici El patín del diablo La patineta Y entonces Al final de cuentas Este, pues me la pasé En el hospital Y un día llega un doctor Y me dice Yo me llamo Pedro Igual que tú Y yo, ah, ok Yo estaba un poquito Con miedo, ¿no? Porque me iban a A meter a una cirugía Y me dice Este, pero ¿sabes qué? Este, a mí me pasaba Igual que tú Y un día Mi hermana O no sé quién O alguien me dijo Que iba a ser médico Y mira Terminé siendo médico Pum Eso fue Entonces yo dije Tal vez yo voy a ser médico Chispa, güey En tu momento Te fracturé Si todo esto Te llevó a Y me la pasaba En el hospital Y llegó un día Que mi papá me dijo ¿Sabes qué? Te vuelves a lastimar Y vuelves a ir al hospital Y yo te voy a dar Una madriza Para que se te quite Los onzos Porque me era muy alocado Y me la pasaba Cada rato Por X o por Y No, siempre el CAI Bueno, ya Anteriormente el C Pero actualmente el CAI Urgentes No sé por qué Para allá Ya nací Y allá a mis papás Les gustaba la atención Confiaban en eso Entonces Ajá Tus papás En algún momento Te veían como muy distraído Con la música No, no, no Siempre me apoyaron Pero siempre me dijeron Es un hobby Y yo les decía Siempre te dijeron Es un hobby Sí Y yo les decía Sí, es un hobby Digo, voy a vivir de esto En el fondo Sí quería vivir de eso En el fondo Sí Güey, es que No mames Sacaste dos, tres rogas Que eran bien vergas Güey ¿Te acuerdas de la de Aunque escriba lo que siento? Gracias para ti Ah, esa estuvo muy buena Güey, hasta la fecha Es una ralar bien reflexiva Güey ¿Cuándo la tiramos, güey? ¿La tiramos cuando? Hace El martes pasado En el martes pasado Italys ¿Qué pedo con Italys, güey? No, pues Italys anda también En su show Pero Italys Italys llega al rap Por Wash Él fue el que la conectó Te digo que Wash Se movía muy choncho O sea, la verdad Bastante, güey Sí, Guillermo Saludos a ese vato, güey No tengo su Insta Ni su Face Ah, no, su Face creo que sí Por aquí va a estar Colgado Ahí lo tengo el Face Y entonces El asunto es que un día Italys Pues Italys tiene una vocesota O sea, canta muy chingón Y entonces La incluye En Lirical Sicarios Que fue un grupo Que tuvimos Sí, no acuerdas de Lirical Sicarios Qué pedo, güey Fue ese grupo Este, yo me resistí a eso Porque yo era amigo Y era UC2 Y ya Y era rap Y era underground Y éramos malandros Y éramos cholos Y Wash nunca fue así Wash era No, es más rap Es más cultura Sí, cultura O sea, entonces Este Al final de cuentas Sí me resistí un poco a eso Pero como Wash se movía muy choncho Cuando empezó a sacar eventos En RTV Y empezó a sacar eventos En la radio Eventos en varias partes Dije No, pues está bien Sí me tengo que pegar Al Wash Y ya entonces Este Hicimos esa Lirical Sicarios Y se suma Italis Pero Italis La verdad es que En el mundo del rap No De ella no vive En el mundo del rap Sino que Quiso probar eso Quiso influir en ello Y la verdad Tenía muy buena voz Y se adaptó muy bien A los beats Tiene mucho talento Entonces Pues ya le hicimos Esa canción con Lirical Muy buena canción Ahí en la casa de Wash Lo hicimos Muy buena Así nos tiramos Un ratillo preparándola Ya no termina de contar Pero la canción La anterior La de Sufiel Romeo Regresamos al podcast Después una parada técnica Este Me platicabas Acerca de la canción De Sufiel Romeo Cuando lo traigo En donde grabar Sí Este Sufiel Romeo Esa canción Llega a Open Al 9, 10 de la mañana Me levanta Este Él ya traía toda la idea Dice yo quiero hablar De esto y esto y esto Entonces Me meto a la compu Inicio la compu Y buscamos un beat Y encontramos ese beat Que la verdad Ya no me acuerdo De quién es Este Y suena ese beat Y entonces Le digo Ah pues esta suena así Y empiezo a sacar el coro Y le gusta Open Y dice suena chido Y le digo pues así Lo grabamos ¿Te acuerdas de las letras? ¿Te acuerdas de cuántas ¿Cuántas composiciones Llevas hasta el día de hoy? Ay no hermano O sea no tienes un catálogo O algo que Un catálogo Bueno sí o sea No sé cómo llamarlo O sea que es un repertorio Sí No sabes que Que sacas el de topper Güey Tengo el de Betherwell Perdón güey Tengo el de Betherwell No pero sí podría decirse Un catálogo de las canciones Es un repertorio Perdón Un repertorio Perdón gente Y no No este No nunca lo he tenido Entonces la verdad es que No sé cuántas canciones ¿Cuántas le he hecho? ¿Se me olvidan? ¿Se me olvidan? ¿Se me olvidan? ¿Se me olvidan? No sé hermano Son muchas Y muchas no las saqué Muchas son para mí nada más Y nada más yo las escucho Este Muchas canciones Digo yo les fallo esto Le faltó aquello Y me la quedo Y ya Y a mí me recuerdan cosas Ok Así que yo las escucho Y digo Ay yo me acuerdo Que fue cuando viajé a tal lado O cuando estuve viviendo en tal lado Y cosas así ¿No? Entonces este Pues se me quedan Pero la gente ni las conoce O sea porque al final de cuentas Solo fue mía Cuando grabas la de Sufiel Romeo wey Y le empiezas a echar letra wey Si te das cuenta la canción suena un ronco Si Si te das cuenta en la canción suena un ronco Bueno a mí me suena súper bien Pero Porque me acabo de levantar wey Por eso suena un ronco Porque me acabo de levantar O sea ni siquiera me aclaré La garganta Nada nada Entonces así la grabo La grabo la primera vez Y la primera vez queda Y Y si siendo sinceros Ya está bien Está viendo el render Y todo el pedo Yo quería como que seguir descansando Y tirar la papa Y Y open ya Ya llégale wey Ya déjame wey Porque quiero O sea echar la hueva acá ¿No? Entonces Se saca en corto wey Y la verdad es una canción Que se sacó en corto Por eso decía desde un inicio Que no quiero este Quitar la importancia Porque te digo Tal vez no costó tanto Salió muy rápido Salió Hay canciones que me han tardado Hasta dos Tres semanas Y hay canciones de hasta un mes Que no he podido hacer Y que las tengo que volver a trabajar Pero esa canción salió en diez minutos Wey No Sí O sea wey Está buenísima Fue en corto Y te lo puede contar el open O sea salió en corto wey Sí 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 La verdad fue súper rápido Oye wey Tengo una pregunta para ti Este ¿Cómo ¿Cómo es para mi wey Actualmente wey ¿Cómo ves la escena en Jalapa Wey Y del rap Y del hip hop ¿Cómo ves la escena hoy por hoy? Mira la verdad es que me perdí mucho O sea no debería hablar Porque lo desconozco Y cuando no conoces un tema No es prudente hablarlo Eso siempre es lo ideal Mejor ser franco Y decir que Que ignoras ese tema Porque actualmente Ya no me envuelvo en eso ¿Tú ya le perdiste la pista? ¿En qué año fue cuando le perdiste la pista? Cuando empiezo a estudiar medicina en Veracruz Ok Todavía regreso Y hago una batalla de gallos Que me fue bien La plata me apoyó Y la gané Vine No es un pique que tengamos No tengo ningún pique con el estilo Ni nada de eso Pero ¿Con el estilo? Pero es que Wey Que perro Lo topas Una ex Una ex Este Terminó con ella Y al poco tiempo inicia con él Es que veanlo Está bien guapo No No La verdad es que no Está más guapo el estilo Por eso se quedó mejor con el estilo No El Tiene 25 El chavo ¿Qué edad tiene el estilo? Le mete mucho Tiene 25 24 No sé Probablemente mucho Saludos Algún día si nos quiere decir Y bueno al final de cuentas Regresar hasta la realidad de gallos Tal vez fue chisme de la flota Nunca lo hablé con él No he tenido esa oportunidad Hemos hablado Una vez compartimos incluso un viaje a Ciudad de México Nos encontramos en el mismo autobús Y nos fuimos hablando y platicando todo Bien Bien De la escena y de las cosas que teníamos que platicar Él está armando choncho en el rap Se sigue en ello Le está yendo bien y todo eso Y este Sí al final Él está con la 228 Él está un poquito más Yo al final lo reconozco Porque Pues a mí me hubiera gustado eso Pero tampoco me arrepiento Porque tengo una carrera Y estoy haciendo una especialidad Y también estoy cursando una maestría O sea me estoy preparando ¿Te vas a platicar de ese pedo? Más adelante Me estoy preparando Entonces al final de cuentas Yo agarré otro asunto Que igual Y tal vez más adelante lo toquemos Pero fue un cambio de vida Cuando llegas a ese pedo güey De discernir ¿Saben qué güey? Estoy dando el rap güey Soy reconocido Porque güey Eras muy reconocido en Jalapa Este Para ti Para ti No Algunos Algunos Algunas La verdad varios güey Varios te topan Entonces sí Es como Verga güey O sea ¿En qué momento tú güey Decides Pues no abandonar güey Porque pues me decías que Para ti la música era un joven Y se lleva hasta la fecha O sea no lo vi Un joven Del Señor de los Anillos Era un hobby güey Entonces este Cuando tú empiezas a estudiar medicina Que ya vemos en ese tema ¿Qué pasaba dentro de la cabeza De mi OVHA güey? ¿Qué decías? En la universidad güey ¿Te veían bien todavía que rapearas? Este ¿Cómo fue ese cambio? Ajá Entre la parte Vamos a llamarlo así güey La parte street En la parte underground Ahora la parte de Que los médicos Tú sabes que dos, tres veces Tienen unas ideas Un poco Diferentes a lo que todavía Has vivido güey O sea son chicos Que digo Me lees No quiero como meterme en pedos Pero es como la parte de Güey No es otra vida Los fresas y acá O sea así tal cual güey ¿Qué pedo? Sí es otra vida Llegas y Ah yo pues yo rapeo Fue mal güey Porque chocaba con mucha flota Migo miénteme amigo La flota pues este Pues no O sea tú vienes de otro estilo Por ahí alguna vez tuve una bronca Pero como te digo Yo no soy castroso Sí tal cual Digo bueno chau Pero desmadre con todos Pero no soy este abusón No soy violento Pero sí en algún momento este Tuve un problema Y como soy de encararlo Eh yo no me doy dos vueltas O sea ya la primera ¿Qué pasó? O sea háblame derecho A ver Era una canción específicamente Y ya verdad es mi Mi gran amigo ¿no? O sea nos llevamos muy bien Sí nos llevamos muy bien Pero en ese momento Él este Intenta tomar precisamente Esta canción De este Eras mi hermano Y la intenta cantar Y la canta en forma burlona ¿no? Ok Entonces yo estoy Estoy en mi lugar Y pues me levanto ¿no? En el salón Voy a su lugar Y le digo ¿Qué pues? O sea te estás burlando de mí ¿O qué pedo? ¿No te gusta mi canción? No güey cálmate güey Solamente estoy cantando No 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 Y ya van dos Y ya van dos Porque la había cantado una vez Pero pensé que la cantaba En buen pedo Pero no ya la segunda Capté que era en castre Sí ok güey Sí Entonces Vea yo nunca he sido Muy chingón para los madrazos Pero no me rajo Y algunas veces He salido victorioso Y en otras veces he perdido Sí O sea al final de cuentas Así es esto O sea unas veces Mira mientras no te la lleves Al hospital Y no quedes con un daño Permanente Pues ya doy gracias a Dios Que todo ha salido bien Pero no me he rajado nunca Entonces Fui y le dije A ver carnal Y la cosa está así ¿Qué pedo? O te quieres pasar el lanza O qué pedo O sea dímelo ya aquí derecho No güey Estoy echando desmadre Y ya ahí quedó el pedo Entonces este Ya después me los topaba Eran dos Eran dos Me lo topaba en el camión Y me daba la vuelta Y el vato Se le entraba así como Y yo le decía al vato Eh tranquilo O sea si me dijiste Que no hay pedo Y solo fue una idea Que se te cruzó Que no hay pedo O sea siéntate Cálmate Y te digo o sea Tranquilo chavo Voy a retomar Voy a retomar lo anterior Cuando decía Que lo que viviste en la calle Era estresante Es porque Yo no iba a las colonias De cualquier O sea no iba a cualquier fiesta Y no iba a cualquier colonia Y si iba a una colonia Bajaba acompañado Y si ibas solo Andabas truchas Y aunque regresabas A tu casa Del camión A tu casa O de la escuela A tu casa Tenías que venir Volteando atrás O sea siempre venías Alerca Siempre volteabas Al de atrás Siempre veías Al de allá Que si se juntaron Dos o están tres allá Y uno viene atrás Te van a topar Y te la van a armar O sea siempre Tenías que hablar O sea güey Yo te digo algo Yo no hubiera aguantado No estaba feo Estaba feo O sea sinceramente Y eso que lo mío Te digo No me puedo parar Con flota Que se la llevó Muy pesada O sea Entonces al final Le cuentas era feo Y después te das cuenta De eso Y cuando te pones la medicina Con tu estilo de vida Me regresa Entonces el asunto Es que Pues en los camiones Muchas veces Me tocó toparme Con flota Que se te quedaba viendo O sea se te quedan viendo Y tú te levantas Y le dices Que pedo loco Te conozco ¿Por qué me ves? ¿Cómo que por qué te veo? Sí ¿Por qué te me quedas clavo? ¿Qué show? Entonces el vato así Como que Pues qué pedo Y te hacías ahí de palabras Y a veces sí se armaba Pero a veces no se armaba Ay la chingada Y no sé qué Y se bajaban O sea te tocaba flota así Entonces pues yo era De te digo Quedarme fijo a alguien O sea me estás aventando El pedo Y entonces el asunto Fue que Pues paré esos pedos Y de ahí la flota Pues solo ciertos amigos Que hasta la fecha Conservo Y algunos ya no Algunos ya no veo Y otros sí veo más Pues ellos sí Entendieron mi forma de ser Ellos sí entendieron Mi estilo de vida Y se acoplaron A mi estilo de vida Y entonces así seguimos Tú marcaste Una despedida con ellos Hubo algo Conmemorativo Que dijeras Voy a la medicina Sorry ya no puedo Dedicarle tiempo al rap Fue todo casual ¿Cómo fue esa transición Del rap A la medicina? Sucedió como las gran cosas De la mayoría De las cosas de la vida Sucedió La mayoría de las cosas De la vida Que suceden O sea no te das cuenta Pero de un día para acá Ya se entendió Ya sucedió Y ya pasó Entonces así sucedió Eso O sea de repente Un día Este con 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 Walsh Y le platico Que me voy a ir a Veracruz Que allá me dieron el chance Sí Yo presenté La primera vez Para medicina Y la primera vez No quedé Entonces la segunda Este Pues presento Y tampoco quedo Pero quedo muy cerca Entonces le pido un apoyo Por ahí Al gobierno Y me ayuda Entonces ahí sí Fue como una cachetada Blanca para mí Porque yo le tiraba Al gobierno Yo siempre hablaba mal Del gobierno Y digo hasta la fecha No hablo bien del gobierno Pero ya mejor me callo Porque nunca sabes De qué vas a comer Entonces este Al final Resulta que yo logro Estudiar la carrera De medicina Por X y por Y Te digo todo mundo En esta vida Tenemos un destino Y solamente es Dejarte guiar Y solamente es Este Luchar por lo que crees Que es correcto Para tu corazón ¿Tú crees que disfrutas Disfrutado del proceso Que has tenido Desde tu época De rapper Desde tu época De hip Desde tu época De viralidad Aquí en Jalapa Mucha poca No lo sé Este ¿Piensas que de todo eso Sale una moraleja Para actualmente Lo que eres? Pues sí Al final de cuentas Porque me he formado De ello O sea Yo soy lo que toda mi vida He vivido Lo que me ha ido Transformando Yo creo Y alguna vez Utilicé esa metáfora En un grupo de AA Porque yo estuve En un grupo de AA Y la verdad es que De ahí también Fue un cambio De mi vida Entonces ahí estuvo Muy chido No estuve en uno De anexo Fue uno de cuarto Y quinto paso Es algo Es algo muy chido Es una experiencia espiritual Muy padre ¿Puedo preguntar Por qué estuviste? Este Yo creo que al final De cuentas Tú Tienes algo Que buscar Tienes un objetivo Y la vida Te lo da desde chico O sea No sé decirte Algunas personas Crean en el universo Otras creemos en Dios Pero tienes algo Que te va a llevar eso A lo largo de tu vida Y que al final De cuentas Vas a terminar siendo eso Porque desde chico Traías esa semilla Y solo es dejarte guiar Y yo siempre Me he guiado a lo espiritual Siempre Desde muy chico Yo estuve en grupos Católicos En grupos cristianos Conozco la iglesia Testigo de Jehová Conozco la iglesia Adventista Este Incluso estuve En un grupo De meditación hindú O sea Siempre he buscado Las cosas Que te enseñan Que te enseñan algo más Que desconoces O sea Tu cultura Por lo que veo En cuanto a religión Hablando Tú eres creyente Sí Creo en Dios Todavía la verdad Es que no soy Partícipe de las religiones Pero creo en Dios Y entonces Al final de cuentas Esto me lleva Hasta llegar En un punto En el que digo Yo necesito algo más Yo quiero llegar A algo más Entonces De repente Un amigo me dice Oye Este No Mi amigo invita A una amiga A que vaya El grupo de AA Ok Y le digo Cabrón ¿Por qué no me invitas a mí? Sí Y me dice Y esa fue la respuesta Y lo podría confirmar Pero no Hay que guardar el anonimato Y me dice Pero para qué tú Si tú no lo necesitas Tú eres feliz Esas fueron sus palabras Tal cual Y le digo Bueno Pues yo quiero ir ¿Qué tiene? No Está bien Si quiere Si está bien Va Órale Y ya me dio las fechas Y todo No fui Me hice el avión Me acuerdo que estaba corriendo Siempre me ha gustado el ejercicio Estaba corriendo ahí En este En el estadio Jalapeño Y me llama Güey Hoy es la Hoy es Hoy es la La junta Jálate carnal Qué pedo Ah güey Este No me gusta mentir Pues la verdad Esa vez mentí Ah güey Me siento Estoy cansado Tengo muchas cosas que hacer Tengo muchos trabajos Y a veces sí tenía trabajos Pero en ese momento No Sí podía Y no Le busqué la vuelta Y me dijo Ah no hay pedo Está bien Pero para el otro mes Me vuelve a llamar Güey Otra vez va a haber juntas Qué pedo Y le agradezco Que me haya Me haya hecho esa llamada Porque Pues cambió mi vida Entonces Total Voy a AA Llego Y el primer día Que escucho la junta Lo que está diciendo El compa Que está compartiendo Me cachetea O sea si sentiste Que en ese momento Tuviste un insight En tu vida Sí güey Me cachetea Y digo yo Oye no chingues cabrón O sea Soy yo Yo me siento igual Yo me siento igual No hice lo mismo Que él hizo Pero yo me siento igual El sentimiento es el mismo ¿Qué pasó? O sea te voy a decir la cosa Con la que yo fui mi idea Porque el cerebro es cabrón Y el orgullo también Entonces yo fui con la idea De que yo iba a estudiar A los alcohólicos Porque me gusta la psicología Se nota en tus letras AA hasta choncho AA está basado En varios psicólogos Pesadísimos Entre ellos Carl Jung O sea Son psicólogos Que son la base De la psicología Y que son la base De AA O sea AA no creas Que son borrachos Otra forma Creo que se basa también Un poquito más En el pedo del psicoanálisis En el pedo de A ver wey Vamos a ver más a fondo Más que el psicoanálisis Que es más de Freud O sea Realmente estudia El origen del humano En sus pensamientos En su forma de ser En sus sentimientos Todo eso Entonces O sea Tiene una psicología choncha No son Alcohólicos Dando terapia No Son psicólogos Propiamente Porque ahí se forjan Y hay psicólogos Buenísimos en AA O sea Alcohólicos Que lograron aprender tanto Y son buenísimos Y te pueden armar Un rompecabezas De tu vida O sea Un día se rompe Tu vida En mil partes Y ellos tienen La posibilidad Y la habilidad De ayudarte O sea Ayudarte No ellos lo van a hacer Te van a ayudar A armar el rompecabezas Entonces Ellos me arman El rompecabezas Y me dicen Tú te sientes así Porque eres ASA Ese rompecabezas Que armaron Fue parte de lo que Tú escuchaste solamente En tribuna O tú también Te llegaste a subir A toda la experiencia De ahí haces Una experiencia espiritual Sí Ubico Conozco Ah muy bien Pues en la experiencia espiritual Tengo un Se van a X lugar Donde bueno Tienen ahí algo Tengo un amigazo Que no lo puedo decir Porque hay que Sí claro Pero es una persona Súper persona Muy talentoso Súper talentoso Ese canijo Y que también La está armando en grande Pero este Él me ayuda Tuviste lo que le llaman Ahí un padrino Y compartimos Así es Él fue Él fue Él creo No recuerdo si fue Creo que no era padrino Era oyente Ok Y el otro era el padrino Pero él me comparte Justo lo que yo siento Yo ya lo conocí hace tiempo Incluso ya habíamos Hasta una vez Echado unas chelas juntos Fue Sí Y este Ya para no mencionar más Incluso habíamos grabado Una vez juntos Sí Estuvimos grabando juntos Entonces este compa Me comparte incluso Lo mismo que yo sentía Y varias cosas De las que yo hice Él también hizo Entonces este Me conecto Y entonces me dicen Tú te sientes así Por azar Y esto es por esto Esto es por aquello Y tal Y entonces te empiezas a entender Y tuve la experiencia De lo que mucha gente dice Volver a nacer O sea Realmente volvían a nacer Mi cuerpo no me pesaba Me sentía que el aire me pasaba Por todo El cuerpo Por todos los Este Los 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 bellos Este O sea Bien Te sentías liberado Pudiste bajar los brazos Hablabas hasta distinto Cabrón Hablabas hasta distinto O sea hablaba Llegué a mi casa Y me dije Ah mira El peor buleador que he tenido Y lo sabe Es mi papá cabrón El peor buleador O sea nadie me ha hecho Tanto bullying con mi papá O sea Es cabrón Brutalmente honesto Como el doctor Cabrón Y entonces este Me acuerdo que se empezaron A burlar a mi papá Bueno ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes hablando así? No hablaba distinto O sea tenía una paz Tienes una paz tan canija Que ya después lo aprendes A identificar en las personas Te empiezas a dar cuenta Por qué la persona habla así Y por qué se expresa de esa forma Por qué los tonos Por qué a veces grita Por qué a veces calla Y ya empiezas a analizar ciertas cosas Entonces te digo Al final de cuentas Vuelvo a nacer Y ya de ahí viene todo un cambio Que ya ese cambio Más allá del rap Me costó mucho trabajo Escribir después de eso ¿Por qué? Porque empiezas a cargar Una responsabilidad Todo lo que tú hablas Y todo lo que expresas En las canciones O todo lo que yo expresé En las canciones Y hablar en las canciones Todo podía dar la vuelta Y un día podía regresar Es como lo que cantaba Héctor El Fader Ok Héctor El Fader Se vuelve después cristiano Y Héctor El Fader dice Lo que yo decía Ahora mi hija lo canta O sea Ahora mi hija lo está haciendo Cuando yo decía Dale a la chamaca Y agarra la pared Y todo esto Ahora mi hija Es la que le pueden hacer eso Sí Totalmente En algún momento La música Es un lenguaje universal Que en algún momento Estás expresando Y metiéndole ahí Como a todos O sea No hay una generación marcada O sea Todos en algún momento Lo que escuchan Pues güey Es lo que dicen O sea Tú eres lo que escuchas Tú eres lo que ves Tú eres con los que te juntas Tú eres con los que No y la música Es una cosa grandiosa O sea La gente que no puede conectar Con la música Algo mal tiene O sea Si tú escuchas Vamos a poner un ejemplo ¿Escuchas todos los géneros amigo? Todos los géneros ¿Algún género en sí güey Que te haya inspirado Güey A todo lo que actualmente O bueno Hiciste O sigues haciendo güey En el tema del rap No es mezclado Es mezclado Nada más lo que sí voy a decir es Que yo no escucho al género Escucho al músico O al cantante O al artista ¿Por qué? Perdón Porque Si tú te enfrascas Y si tú ya etiquetas Solo por el género Ya te perdiste esa canción Y el artista puede ser bueno Y la canción puede ser buena Pero ya simplemente Porque es el género La tachaste Sí Mucha gente dice Yo no escucho banda Mucha gente dice Yo no escucho cumbia Mucha gente dice Yo no escucho reggaetón O yo no escucho jazz Yo no quiero decir Que el reggaetón se super salva Porque sí está medio enfermo Pero bueno O sea Hay de todo Y entonces de repente Cuando tú dices No Yo ya no voy a escuchar el género Voy a escuchar el cantante Entonces empiezas a escuchar Una buena canción En una cumbia En una banda En rap En jazz En música instrumental Clásica O sea Empiezas a escuchar de todo Entonces eso la verdad Es lo que todos deberíamos de hacer Y mucha gente dice No a mí me gusta de todo A ver Soy versátil Ajá Sí Ah bueno Banda no No te gusta de todo O sea Salsa no No te has tirado Ningún género En algún momento al reggaetón Sí En algún momento Pero sí Si tú te dijeran Hacer una colaboración Con algún reggaetonero ¿Hue la harías? No 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 Dependiendo de tu cultura O dependiendo de lo que te gusta Son principios Y ya no Te digo En algún momento lo hice O sea Si alguien me dice Ah no seas mentiroso Wey Hipócrita No, no, no En algún momento lo hice Pero actualmente ya no Wey Sí Oye Todas esas canciones Wey Pues creo que una que pegó mucho Era una que se llamaba Eres la de mi sueño ¿Tú todavía es buena no? Arrere en YouTube Bueno No sé Creo que la subió Wash Yo no la subí Porque era reggaetón Yo dije no No la subí Pero Wash subió varias Entre ellas también una de reggaetón Que vas a terminar muy mal Creo que se llamaba Este O sea Ok se escucha buena Había Había varias rolas ahí O sea Ese era reggaetón Pero reggaetón Malandro Reggaetón gangsta ¿No? Acá Entonces este Pues te digo O sea Varias situaciones pasaron así Hasta que yo llegué a un punto En el que dije Ya lo que voy a decir Tengo que tener cuidado Sí Entonces ya este Eso que dijiste de que Wey Ya con lo que yo saque Lo que yo voy a escribir Voy a tener cuidado Wey Va este A la par de lo De lo que estudiaste De tu carrera de medicina No No Porque yo ya estaba En sexto o séptimo semestre Cuando vivo la experiencia Ok Y desde ahí me callo la boca Y trato de hablar menos Y trato de ya no decir cosas Este Que para mí son verdad En ese momento Sí Pero ya ahora tengo la prudencia De que esa verdad puede cambiar Ok Y que no es la verdad absoluta Sí Digo Existe tu verdad Mi verdad Y la verdad Wey Claro Entonces Empiezo a cambiar todo eso Así es Lo dijiste muy bien Entonces ya Ya me cuesta mucho trabajo Sacar una canción Porque ahora lo que voy a hablar Ya no sé si la verdad Lo sientes Siga siendo O sea Si pueda cambiar Y si no sea una realidad Y solo sea mi realidad En ese momento Entonces este Ahí tuve que cambiar bastante Y dejé de hacer música Por mucho tiempo Hasta que de nuevo Volví a hacer música Y sí creo que ahora Me enfrasco en algo Que tú puedes decir Como romántico Sí Porque mi género inicial Y la flota que me conocía No era romántico No Mi género era pesado Pero un poco más pesado Mi género siempre era un rato Aunque las canciones Que mantienes actualmente En tu canal Son un poco Un género un poco más tranqui Ajá Así es Por esa misma prudencia Todo el pelo Porque ya no quiero Entrar en conflictos Ok Pero mucha gente Me pide las canciones viejas Oye Y la canción De tal Oye Y ajá Y flota que me pide Las canciones viejas Y ya no las tengo Y las tengo a lo mejor En una memoria Por ahí guardadas Ok Pero ya no las subo Porque ya no quiero Dar mensajes así Ajá O sea Aunque yo sé Que no soy tan importante Como Dijera Oye Dijera la flota Tú no eres tan importante O sea La vida va a seguir Estés o no estés Va a seguir Hables o no hables Va a seguir Sí yo lo sé Pero al final de cuentas Si es una semillita Y es una semilla pequeña Pues no quiero que sea esa Ya le cambié A otro business Entonces Sí me cuesta trabajo Mantener A veces las letras Porque a veces Quiero decir otras cosas A veces sí Me dan ganas De sacar algo Cuidas un poco más Tu figura Actualmente Por lo que ejerces Sí exactamente Sí O sea La gente Ay no Si tú puedes decir Lo que quieras Si puedes ser médico No es cierto O sea Yo no voy a cambiar el mundo El mundo ya está rodando Así un sentido Y yo no lo voy a hacer Girar a la inversa Entonces La verdad es que Si el mundo gira hacia allá Y si tú ponerte una bata Y hablar cosas de rap Te va a generar Que la gente no te tenga confianza Y no quiera ir a consulta contigo Por así decirlo Pues no Pues te vas a poner una bata Y vas a dejar de cantar rap O sea Tal cual Tienes que ser sincero Entonces Yo lo que hago Es que yo actualmente No vivo de la consulta Yo estoy haciendo La especialidad de epidemiología Entonces Gracias a Dios Tengo un salario Tengo un salario beca Que al final de cuentas Este me cubre bien Y yo no tengo que estar dando consulta Y si alguna vez doy consulta Es porque Es esa maldición de ser médico ¿Por qué maldición? Porque si a mí me volvían a preguntar ¿Quieres volver a estudiar medicina? Yo siempre le digo a todas las personas ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar medicina? Pues Mira Ya no es lo de antes Antes era una carrera costosa Antes era una carrera Una carrera sumamente Importante Está como de superhéroe Ah claro Bueno Algunos 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 lo ven así Puta madre Yo digo verga Yo no me la aventaron Yo no me la aventaron Ah pues yo creo que todos podíamos Personalmente Sabes que yo le tengo mucho respeto Que bueno O sea le tengo respeto Porque yo creo que es un médico Que bueno Porque sí cuesta Y lo veo actualmente Desde todos los ámbitos Desde el tema Psicosocial Desde el tema económico Desde cómo mi papá se levantó Cómo ha sido Pues que actualmente Esté trabajando Todo lo que requiere Digo si algo a mí me ha enseñado La pandemia Es que el mundo puede sobrevivir Si quieres Con lo que sea Menos Sin médicos Sí O sea menos sin médicos Eso sí la verdad sí Ahorita quedó evidenciado Entonces o sea Tú puedes pararte el cuello Por lo que tú quieras Pero al final de cuentas La persona que estudia medicina Tiene un toque Un don No sé Yo soy muy Mira yo no soy muy creyente O sea la verdad Soy espiritual O sea sí soy de alguien Que dice Güey la verdad no puedo solo Necesito agarrarme de algo O sea necesito güey Sentir Pues la energía Dije de que güey No estoy solo O sea Todo el mundo tiene Momentos de decadencia O buenos malos arriba Pero en el ámbito de mi papá Verlo actualmente Cómo se ha Pues sí güey Enfrentado a este pedo pandémico Que la verdad no estábamos preparados Para un pedacín A nivel mundial Creo que ha sido todo güey Es como O sea en esos momentos Donde tú valoras todo el pedo Y dices güey Yo no me he arrifado Yo presenté una vez Para medicina Siguiendo el legado A lo mejor igual que tú La misma vez que tú presentaste Yo creo que yo presenté Porque vamos por la edad Y no quedé Quedé como 12, 15 lugares abajo güey Entonces yo en ese momento Yo no quería Tuvo cerca Pero realmente yo no quería O sea no era como mi vocación Tú lo dices Yo desde muy temprana edad Quería estudiar medicina Decía yo que iba a ser doctor Yo no O sea yo llegué al ámbito De quinto, sexto semestre Y como que andaba Divagando güey O sea no sé qué pedo güey Me incliné más por la psicología Muy padre Ajá Entonces este Tal cual Tu experiencia estudiando medicina Güey ¿Cómo ha sido? ¿Por qué argumentas? O dices güey Que no ha sido lo mismo de antes Güey ¿Crees que ahorita está un poco más Desvalorizado El pedo de estudiar medicina? Sí O sea está devaluada La carrera está devaluada Las consultas de 15 pesos Las consultas de 35 pesos O sea están devaluando a la profesión Bajísimo Y es parte de la mercadotecnia La mercadotecnia agarró la salud Y entonces al agarrar a la salud Pudo hacer esto Entonces este No tampoco estoy de acuerdo En que la consulta sea súper carísima Y que no tengan acceso Digo está bien Que hay personas que no tienen el acceso Y qué bueno que se puedan apoyar de esta manera Pero también bajo la calidad Entonces Son Son varias cosas Que no hay que entrar en ese tema Lo único que sí voy a decir Es que Te digo Si yo volviera a nacer No estudio medicina O sea si yo vuelvo a nacer Pues no sé Lo que sea Pero no medicina ¿Por qué? Porque medicina Es celosa O sea la medicina es celosa Te va a exigir el tiempo Le tienes que dar el tiempo Si no le das el tiempo Vas a ser un médico Bueno para nada Ok No me considero el mejor médico Intento ser buen médico Simplemente Este Hay malos médicos Eso es cierto Hay tratamientos Que tú te quedas así Conoces de todo digo Sí no Y lo ves seguido Te quedas viendo los tratamientos Y dices Ay Dios Por dónde le están dando Este paciente Y eso mismo ha generado Que las personas Ya no confíen en el médico Entonces todo lo vean Con ojos de Este me está engañando Y está bien Hay que ser desconfiado Ya lo había dicho Hay que ser crítico Así es Hay que ser crítico Pero te digo A veces confían En quien le suelta la labia Y se confían Y ya por eso Agarran esos tratamientos Pero bueno Eso ya es otro asunto A lo que voy Es que Te digo Hay que dedicarle mucho A ti te llaman A las 3 de la mañana A ti te llaman A las 6 de la mañana No verdad Entonces a mí Si me llaman A esas horas Me han llamado A esas horas Y digo Si ni siquiera Me llaman Mis cuates Porque saben Que ya a esas horas No voy a cotorrear Y que ni me hablen Para andarme fregando Que ya lo han hecho Luego por castor Pero normalmente Mi flota sabe Que a esas horas Ya no voy a cotorrear Digo Si me hablan Me hablan a las 12 O a las 11 Por muy tarde Ya en la madrugada Dicen No pues este vato Está dormido O sea respetan eso Pero hay gente Que me llama por necesidad Hay gente que me llama Por preguntarme cosas Y hay gente Por urgencias Me llama Y por eso Siempre he tratado No es por ser grosero Pero siempre he tratado De desafanarme de eso Porque yo Respeto mi sueño Valoro mi sueño Y no es egoísmo Porque el egoísmo Está mal visto O sea Hay un filósofo Por ahí Osho Que tenía toda una corriente Y no sé si se pronuncia Osho O Osha No sé cómo se pronuncie Pero así se escribe Osho Con ese Y entonces Osho dice El egoísmo no es malo El egoísmo es bueno O sea El egoísmo Sí Tiene cosas enfermizas Pero en ese aspecto Lo entiendo Porque ahí habla De que la gente Te ha hecho creer Que el pensar en ti O ponerte en ti Primero es malo O sea Que si tú Quieres eso Pero otra persona Lo quiere Se lo des Así te han hecho El mundo Para que le des eso Y no El mundo es de dar Comparte Sí hay que poder Cuando se puede Hay que hacerlo Pero cuando tú lo quieres Tú te lo mereces Tú quédatelo Entonces te digo Yo trato de Conservar mi sueño Pero aún así Trato de no dar consultas Trato de no dar urgencias Pero aún así Hay gente que me llama Por necesidad Y tú les vas a decir Que no O estás en un tema Un poco más De investigación La epidemiología El epidemiólogo Propiamente es un investigador Sí El médico No tiene tanto Esa Esa Mirada Ese fin De llegar a Ese objetivo De investigación Pero el epidemiólogo Sí El epidemiólogo La verdad es que Sí tiene Esa Esa Formación Es metodológico El epidemiólogo Es metodológico Y es estadístico Entonces nosotros Sí vamos Digamos Dirigidos a otra Visión Y está Muy padre Pero bueno Con lo que voy Con todo esto Es lo que te decía A un inicio O sea El El ser médico Está bien Cuando tu forma de ser Es así Pero mi forma de ser No era así O sea Yo cometí un error Porque mi forma de ser No es así A mí me gusta mi tiempo Me gusta como tú Lo habías comentado Irme andar en bici Irme a correr Irme a escender Me encanta el fútbol Me encanta el fútbol Me encanta la música Toco el piano O sea Me gusta todo eso Y entonces No, no soy maestro del piano Pero ahí le hago Y entonces Al final de cuentas Todo eso te demanda tiempo Y más Si eso todavía Tienes que dedicarle A la medicina Y más Si eso todavía Tienes que dedicarle A la epidemiología Todo eso O sea Actualmente Migo VHA ¿Cómo es tu modelo de negocio? Hermano O sea ¿Cómo es tu modelo de negocio? Hablando en cómo Tanto la música Como la medicina Como todo lo que estás haciendo De dónde Migo Saca como ese Sustento De combinar todo Hermano ¿Cómo combinas todo? Bueno Económicamente Sí Económicamente Como te decía Es de la carrera De la música Nunca He querido ganar Ni un peso Nunca Mis videos No están monetizados O sea Yo nunca he querido Ganar ni un peso De la música Porque para mí Es simplemente Algo que disfruto Haciéndolo En el momento Que yo le pongo Un precio Se puede No siempre Pero se puede Volver Un trabajo Ok Y al volverse Un trabajo Ya no es Lo que disfrutabas hacer Ya es algo Que tienes que hacer Es obligación Es algo Que tienes que hacer Así es Y pierde un poco Ese valor Y pierde Esa opción De ser algo Que te libera Y que te desestresa Porque ahora Es algo que te estresa Y algo que te encadena Entonces Nunca he ganado Ni un peso De la música Y no me ha gustado Ganar ni un peso De la música Nunca Todo ha sido amor A la cultura Una vez nos pagaron Pero se cubrió Pues gastos Que habíamos hecho Y al final de cuentas Lo gastamos En un cotorreo En ese momento O sea No fue algo así Como que me quedaba Pero fue una ocasión Nunca busqué Ese medio Yo quería vivir De algo más Pero si Sabes que es lo que Yo si realmente Siempre quise Y a lo mejor No se me dio A mi me hubiera gustado Cantar una canción Y al estilo Acá de este De un concierto De levantar las manos Y que toda la flota Acá levantando las manos Y coreando una letra Que quisiste ¿No? Y que tú hiciste En un cuarto Que tú hiciste En una computadora Y que esa canción De repente llegó A una masa Eso me hubiera encantado Eso hubiera sido A lo mejor un sueño Que me hubiese gustado Lograr con la música Pero este Pero No pasa más O sea En esta vida Ya no puedes Y la verdad Es que si Que si pudiéramos Todo O sea Ni siquiera Tendríamos que dormir O sea Quieres hacer todo No duermes O sea ¿Cómo es Migo VH Para trabajar De cómo eres ¿Cómo eres tú Para trabajar? Mira Yo soy impuntual No soy impuntual Siempre he tenido problemas Por eso Es un defecto Un gran defecto mío Ahorita que dices esto Me acordé de una parte En Ruiz Cortines Todavía eras estudiante Yo iba con mi papá En la camioneta En Solerio de Cortines Y le sigo Estuve en un Chevy Y no sé qué pedo Te volteas Yo iba platicando Con mi papá Precisamente De por qué Yo no había estudiado Medicina Porque tu papá Crece siendo médico Nuestras pláticas Eran de ¿Cómo te fue Papi? No Pesado La guarda Llevo un cabrón macheteado Con la arteria Y como que eran Verga Chale Son las 10 de la mañana Que no está chido Entonces yo me acuerdo Que esa vez Dijiste la impuntualidad Volteaste Nos pitaste Y yo digo Ey No Ey Volteo Y yo ¿Qué pedo? Y tú ¿Qué pedo? Que no sé qué Oye güey ¿Y tu hora? Es que voy a tardar un examen Venías todo de blanca En un Chevy ¿Seguro? Entonces eras tú Te sigo con la parte De impuntual Siempre ¿Cómo eres en la parte De delegar? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar solo? ¿Qué tan perfeccionista eres Para tus chambas? Soy light Siempre he sido light Para todo Bueno eso yo digo Este Siempre me ha gustado Tener la razón Eso sí es un defecto Que también tengo Desde chico Pero ya lo he logrado Ahí como que Bueno yo eso digo A ver qué dirán los demás ¿Verdad? Pero eso trato siempre De ya cuando me equivoco Lo acepto Y no me equivoqué Sabes qué Este No está bien Mejor lo hacemos así Entonces creo que Trabajo bien en equipo De hecho creo que Organizo bien las cosas En equipo Pero Sí a veces desespero A las personas Porque quien es perfeccionista Conmigo se desespera Porque yo no soy perfeccionista Yo soy Pum 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 Quedó Vámonos Que salga Vámonos ya Es práctico Ajá Podríamos decir Y otros podrían decir Mal hecho Entonces Siempre intento Igual dar lo mejor de mí A mí me gusta Servir a la gente Y me gusta atender a la gente Y siempre trato de hacerlo Con 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 respeto Y con Si se puede una sonrisa Y cuando es algo triste Pues con seriedad ¿No? Siempre intento Digo a mí me ha tocado Dar noticias De defunciones De cuando alguien murió Y pues no puedes Darla sonriendo Y no puedes darla Salta en caso No pues falleció No, no puedes hacer eso O sea Digo por tu forma de ser No es así Entonces Siempre Pues mire Lamentablemente Intentamos hacerlo Pero pues este Desafortunadamente No respondió Y falleció O sea Tener ese tacto ¿No? Siempre he tenido ese tacto Con las personas Entonces este Creo que es una gran responsabilidad La que tienes en tus hombros Diariamente Güey Pues bueno Yo ahorita como epidemiólogo Ya no tengo tanta esa cercanía Cuando hice la pasantía Pues a mí me tocó eso ¿La hiciste en Calapa? No, la hice en Tuxpan Y a mí me tocó eso Este Me tocó Fue toda una experiencia La pasantía Viejo Me asaltaron Atropellé un canijo Bueno Más bien lo correté Y lo tiré de la una moto Porque me había tumbado Retrovisar Y le dije Le dije Loco, párate Le dije la primera vez Güey Y el vato se siguió derecho Güey Debe haber dicho Este güey es médico Era un tortillero Era un tortillero No, pues ni iba de blanco Era un tortillero Lo volví a alcanzar Y le dije la segunda vez Loco, párate Porque te tumbo Güey Y el vato Le volvió a acelerar Güey Traía una 120 O algo así O sea, que tanto podía correr Yo tampoco traía un supercarro Pero era un Civic Entonces Fácil Lo alcancé Traía un Civic Lo alcancé en corto al vato Y a la tercera Dije No, güey Ahorita donde te agarren En una curva Obviamente lo agarré Digo, también Fui consciente Ya en una curva Disminuyó su velocidad Y quiso girar Le quedó atrás Un empujón No, que si me hubiera visto La poli Me contrata Loco, lo tumbecho Se cayó el vato Se quedó así atrabancado Y ahí fue mi biotez Digo, desde el inicio De corretear un güey Por un retrovisor Pero bueno Estaba encendido Porque me habían asaltado Como tres semanas previas Lo estaba guardando Me asaltaron tres semanas Con un puñal Yo me resistí Obviamente Nos empezamos a jalonear Agarré al vato Llega otro güey Y me saca otro puñal Y me dice Le dice el vato Que tengo aquí Agarrado de pescuezo Le dice Pégalo, pégalo Y la neta El vato Qué bueno güey Porque me pudo haber picado Pero no me picó güey El vato Yo creo que era novato Nada más hizo así güey Y a lo mejor Me aruñó tantillo güey Por acá Y entonces en eso Siento que el vato Se quiere tirar hacia atrás Y pum Lo aviento Y cierro la puerta Y le pongo seguro Porque estaba en el carro Pero eran tres de la mañana güey También yo andaba de loco Cierro el carro Y veo que el vato Sale corriendo Y dije Ya la libré güey Ay güey Trompante güey Te la pelaste loco güey Y entonces En eso agarro y volteo Agarró mi cel El vato güey En lo que estaba así Trabalocado Vio el celular Pum Lo agarró güey Por eso se quería tirar Para atrás Y entonces me robó El celular Y lo trato de corretear Pero se me escapa Ya no lo alcancé Y entonces Andaba yo Lo había guardado güey Entonces como había guardado Esa emoción Digo no se justifica Pero así fue como respondí Y así sucedió Y gracias a Dios No pasó a mayores Y solo fue Un celular de mil trescientos pesos Y entonces al final de cuentas Este Sago correteándose de la moto Porque ya estaba guardando eso Y me bajo güey Y dije No ahora si me saco la espina Y le digo Ahora Y dice Párate Vamos a dar un tiro güey Y el vato Tumba en el piso Y no se quiere parar Y yo Párate hijo de la guía Acá no viene encendido Y entonces en eso El vato se quita el casco Y es un morro güey Como de dieciséis Y siete años Y entonces sale Mi lado paterno Y empiezo Cabrón ¿Qué te pasa güey? Estás en tu trabajo ¿Cómo comprendes manejar así? Además vienes drogado Tienes que ser responsable Hay que ponerse los pantalones Y le empecé a decir de cosas Al vato Y toda la banda del barrio Sale güey Era un barrio pesado De allá de Tihuatlán De Pazarrica güey Y salió toda la banda güey Pero como toda la banda Entendió lo que le estaba diciendo Al morro O sea sabían que el morro La fe era Y entonces todos así Como que Porque al principio Cuando vieron que lo tumbé Y salieron ¿Qué te pasa? Y entonces vieron Que yo me fui directo Con ese vato Y le empecé a decir Todo ese business Y entonces sí Como que se quedaban así Como de El vato la regó Entonces el morro Ya entre tanta gente Se empieza a juntar gente Y el morro se fuga Y llega a la patrulla Y pues me detiene Me gasté como 3.500 Y el retrovisor Mi jefe lo compró Por 400 pesos No me arrepiento No me arrepiento Sí güey No me arrepiento Y si le di una lección A ese güey No sé O sea a lo mejor Y no le di una lección Yo me saqué la espina Yo me saqué la espina Entonces este Estuvo verga güey Estuvo verga güey Este tema de pandemia güey ¿Cómo te ha pegado a ti güey? O sea No es que no me haya quedado En mi casa Es que sí me quedé en mi casa Pero es que en casa Hay un chorro de cosas que hacer Cuando tienes esa creatividad De hacer música De aprender a tocar algo De este De a lo mejor Aprender nuevas 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 canciones En el piano De hacer beats Hice videos Los videos los hice en pandemia Los videos que he hecho Los hice en pandemia Entonces este Siempre había cosas que hacer Y además yo nunca dejé de elaborar Nosotros siempre Los médicos Todo el tiempo estuvimos elaborando Solo los que tenían Comorbilidades Es decir Otras enfermedades Tenían que irse a casa Pero nosotros no Siempre estuvimos ahí ¿Actualmente estás laburando En alguna En el IMSS? En el IMSS Ahorita estoy en la clínica 11 Pero a veces Cambio Roto a las 66 Estaba en el civil Estuve un tiempo En la secretaría ¿Está mi jefe en el civil? ¿A poco? Sí Ah, en el turno de la noche Ya la encuentras ¿Cómo se llama tu papá? Benito Aguilar Sí, ya Benito Aguilar Pero no No, no, no No, no, no La verdad es que no me tocó Alguna situación Por la que tuviera Que contactar con él Este Pero bueno Al final te digo Este Pues no, no me afectó Qué chingón Estuvo bien Este Aparte Te digo Ahorita estoy en una estabilidad Económica nueva para mí Porque nunca la había tenido Pero bueno Yo, yo Porque mis papás Me lo pudieron haber dado Pero yo Podrían decir por necio Podrían decir a lo mejor Por consciente Este Nunca les pedí Me perdí viajes con Con mis amigos Me perdí experiencias Por esa situación Y esas cosas Sí me arrepiento ¿Te das consciente? De eso sí me arrepiento Fíjate Ok Porque está bien ser consciente Pero cuando alguien te quiere dar algo Y alguien te da esa libertad Tienes Tienes que aprovechar eso Porque estás tú en un momento Y esa persona está en otro momento Si esa persona te puede ayudar Tienes que aprovecharlo Y no es No es meter el orgullo No es Y fueron errores que yo cometí Ego, narcisista Así es Y yo cometí esos errores De no, no, no Yo gasto lo que yo consigo Yo puedo solo Y desde chico siempre fui ahorrador Desde chico siempre guardé mi dinero Y la verdad es que nunca he sido Tan necesario de ese tipo de material Mi celular es un celular sencillo Nunca he buscado celulares caros Este Nunca he visto la necesidad Hace poco veía en el podcast Que ustedes habían hablado Sobre el uso de un vehículo Yo creo que sí es Es una facilidad Y es A veces en algunas ciudades Son necesarios Pero yo por ejemplo Pues ahorita no es una necesidad Porque mi trabajo está A dos cuadras de mi casa Tengo esa bendición Sí, sí, güey Esos en las zonas centros Y me van a matar los del trabajo Porque han decidido Y así llegas tarde, cabrón O sea, no manches Ay, 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 coméntale ahí Oye, qué pedo, güey Porque sí, literalmente Tienes todas las zonas de salud Un poco cerca Menos el ¿Cómo se llama este? El CAI El CAI Sí, sí, sí Pero siempre he tenido Y son cosas que se da O sea, la vida te los da O sea, déjate guiar Y la vida te lo da Te digo, yo creo en Dios Y siento que si haces las cosas Como debes de ser Y a veces pones primero Algo que sabes que es correcto Y más allá de tus sentimientos Y de tu corazón Y dices No lo voy a hacer Porque siento que esto es correcto Pues la vida te va Te va llevando por buen camino Y la verdad es que Yo nunca he hecho cosas Pues grandes cosas O sea, al final de cuentas Este, yo no En algún momento Quise como marcar el mundo ¿Sí me explico? Sí Y a lo mejor todos pasamos Por esa etapa No, así quieres dejar tu legado Todos, todos quisimos hacer eso Quieres dejar tu historia, güey Quieres Pero en este momento A mí a veces me preguntan Y yo mismo me pregunto Y digo, bueno ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Y va a sonar bien tonto Pero mi idea Y lo que quiero lograr en el mundo Es Bueno, no en el mundo, perdón Lo que quiero lograr con mi vida Para yo sentirme satisfecho de viejo Primero Dios Sí Es simplemente tener historias para contar ¿Sabes? Ok Eso es lo único que quiero Tener historias para contar ¿A quién? No sé No, y al final de cuentas Las historias es algo muy grande Que mantiene al ser humano vivo, güey Así es Las historias Con el paso de las historias Hemos aprendido Hemos desarrollado Hemos experimentado, güey De todo un poco, güey Eso es lo único que me gustaría, ¿sabes? Para ir terminando el podcast, amigo Qué chingón, güey La verdad, qué buena visión Para ir terminando el podcast, güey Sí, hermano ¿Qué le dirías a aquellas personas, güey? A aquellos chicos, güey Que a lo mejor están en la edad En la cual nosotros estuvimos hace 15 años, güey 14 años Que quieren involucrarse con el pedo de la música, güey Que quieren meterse de lleno ahí, güey ¿Qué consejos es el que tú les darías, güey? A ellos, güey El primer error que comete la gente Digo error Porque quieren Tal vez hasta tú lo cometiste un día, Benny Quieren Y yo también Yo también lo debería haber convertido alguna vez Quieren Buscar Que les califiquen su material ¿Me explico? Sí Una cosa es la opinión Que alguien te quiere dar Vamos, todo es libre de opinar Lo que quieran De mi música Y de tu música Y de lo que quieran Pero otra cosa es pedir Que te califiquen Tu música Y mucha gente dice A mí me mandan mensajes Y me dicen Oye, este ¿Qué opinas de esta canción? ¿La saco o no la saco? No, hombre No hagas eso O sea, si tú quieres sacar algo Y tú quieres hablar de eso Busca cómo hacerlo Y sácalo Pero si vas a pedir A que si alguien te da luz verde o no O una cosa es distinta Pedir ayuda Oye, ayúdame a grabar esto Bueno, esta es otra opción Pero no O sea, lo que mucha gente pide Es que califiquen su música No, nunca pidan calificación de su música O sea, si ustedes van a hablar Y es para ustedes No importa lo que los demás digan O sea, siempre saquen eso Y otra cosa es Para poder cantar Y para poder hablar Sobre la vida Tienes que vivir la vida Así es que el mejor maestro Es el error Así es que comete Los errores necesarios Para obtener esa sabiduría O sea, no te quedes con No, no, mejor no sé No le muevo Ahí me quedo No, arriesgate Si eso es lo que tienes que hacer Para aprender de eso Hazlo Y te puede salir bien Y te puede salir mal Claro, sé prudente Y trata de meterle coco A las circunstancias Pero siempre Intenta que Te arriesgues A esa experiencia nueva A cometer un error No le tengas miedo al fracaso Todos nos equivocamos Y unos nos equivocamos Más que otros Y al final de cuentas El que se equivoca más Es el que sabe más Bueno, siempre va Pero bueno Eso es lo habitual Y lo que debería de ser Entonces Hay un libro Que creo que a todos Les puede ayudar Que se llama El gurú que vendió su Ferrari Buenísimo Buenísimo libro Buenísimo libro Libre Entonces La verdad Ahí habla de eso Habla tanto de cultivar tu mente Todo lo que puedes En tu mente Va a salir un día El desarrollo personal Todo lo que tú puedas Aquí Entonces limpia tu mente O sea Si quieres llevar A un buen lugar Y quieres ir a un buen lugar Primero tienes que ponerlo En tu mente Y no así de pensar De Quiero estar en Cancún Quiero estar en Cancún La atracción No, no, no O sea Lo que realmente tienes que hacer es Sabes que Si quiero llegar A la felicidad A la estabilidad Empieza a ponerlo en tu mente Oye ¿Cómo quieres llegar a la estabilidad Si te gusta estar de mujer En mujer O de hombre En hombre O sea Vaya Tienes que ser consciente Tienes que bajarlo Y sabes que Tengo que respetar Tengo que también cambiar Tengo que ver mis prioridades O sea Todo eso tiene que ir Y lo tienes que poner aquí Para que después lo veas en la realidad Entonces eso es algo Que siempre deben de hacer Y creo que Y creo que otra cosa es Ya bien rápido Este ¿Sabes cómo se hacen los paradigmas? Hay una historia bien chida Mira Los paradigmas se hacen Cuando Es una historia De un Bueno Es una historia Un cuento Sobre unos investigadores Que ponen a varios monos En un cuarto Y entonces colocan un foco ¿Sí lo has escuchado? El de las bananas arriba Así es Bueno Bananas Bueno en el mío era un foco No sé Puede haber otras versiones Hay un foco Entonces Ese foco Cuando lo tocas Te da toquis ¿Es ese? Ok Entonces Van a agarrar ese foco Y les da toques Entonces está ese grupo de mono Y sube Pero los toques No solamente son al que agarra el foco Son a todo Ok Todos los que están ahí Entonces Al tocar ese foco Pum 200 toques Y entonces se empiezan a dar cuenta Que tocando ese foco Les da toques Sí Entonces Ya Ingresan un nuevo Un nuevo Un nuevo Este Animalito Y entonces el animalito agarra Y Y quiere subir a agarrar el foco Porque le llama la atención la luz Y los demás lo bajan a golpes Pum Y lo tiran al piso No, no, no Y el otro ¿Pero por qué? ¿Por qué me golpean? No, pues ya no lo toco Y entonces siguen llegando nuevos Y ya cuando ven que quieren agarrarlo Pum Los golpean Entonces ya todo el mundo se queda con esa idea Y así nace un paradigma No sabes por qué Pero es Es lo que la sociedad manda Al final de cuentas Entran a un dogma Así es Y entonces no se debe de hacer Porque así es como la La sociedad lo maneja Entonces a veces es bueno romper esas cosas Porque la verdad es que no sabes ni el origen Completamente O sea, comete el error Sí, porque a lo mejor sí es un error A lo mejor realmente eso se hace por algo Y tú no lo quisiste ver Pero a lo mejor ahora tienes la posibilidad De ya no quedarte con lo que te dijeron las personas de atrás Ahora tú lo puedes decir ¿Sabes qué? Esto no debe ser así por así Entonces la violencia Yo lo puedo decir La violencia nunca es buena Pero cuando tienes que responder Tienes que responder Y si te toca, te toca Y ya verás como Hay gente que incluso hace guerra sin violencia Hace guerra sin violencia Y eso pues es Vaya mis respetos Yo no puedo Porque yo así me controla la emoción Y todo esto Pero bueno Algunas personas lo logran hacer Y siempre es bueno eso Siempre plantarte Si tú crees que es correcto Siempre, siempre Respáldalo Respáldalo de frente Y no te arrodilles simplemente por el miedo O sea, no te dejes mandar el miedo Qué chingón Qué chingón La neta Poca madre, güey Bro Qué pedo, güey Para la gente que nos está viendo Para la gente que te sigue, güey ¿Dónde te pueden seguir, güey? ¿En qué redes sociales estás más activo, güey? ¿Qué sigue, hermano? La verdad es que Yo ando en un show Completamente distinto Ya no soy, creo que a lo mejor El rapero que en ese momento conociste Entonces, este Sigo subiendo música Sigo subiendo música Es personal Y si les gusta Y comparten Adelante Y si no comparten No pasa nada Y a mí me gusta conocer gente nueva Y me gusta conocer cosas nuevas A mí me encanta el ciclismo Me encanta la montaña Me encanta el senderear Me encanta el perderte Donde volteas para acá Para allá Para acá Y todo es verde Esas son las cosas que me encantan Qué chingón Es una paz, güey Bien cabrón, güey Sí, sí, sí Decía por ahí un valedor Que acabo de conocer Hace unos días Dice Es que cuando tú sales a rodar Pero eso se puede aplicar en todo, ¿no? Cuando tú sales a senderear O lo que sea que hagas O a jugar fútbol tal vez Pero no tanto Pero cuando sales a senderear O cuando sales a pedalear Tienes que salir con tus chancras Bien alineados O sea, debes de salir en calma Debes de salir en paz Si tú vas a salir con problemas Mejor no salgas Quédate en casa, cabrón O sea, porque Tienes que salir a disfrutarlo Si no, no lo disfrutas, güey Tienes que venir en paz Para poder disfrutarlo Con la naturaleza Entonces, aún así Aunque te caigas Lo vas a disfrutar, güey Te vas a reír Y vas a decir Ah, me pego un trancazo Y algunas fueron por tratar De hacer algo muy canijo Y otras fueron por sonso Pero al final de cuentas Te vas a reír Pero si sales de malas Te vas a caer Y vas a querer aventar la bicicleta Y la vas a querer romper Vas a querer echar todo por la borda Entonces, nunca salgas así Siempre trata de salir en paz De hacer ese tipo de cosas Y, pues, si gustan escuchar mis canciones Pues al final le cuentas Con que pongan Migo V O sea, B H A Que son iniciales Que después yo bauticé como Valor Humildad y amor Que son las tres cosas Son tres cosas que creo que Que quisiera que me caracterizaran O que espero que me caractericen Este, después yo Yo ya iré eso Con un poco de creatividad Entonces, ese es el significado de BHA Valor, humildad y amor Y, este Y entonces, este Si quieren Pueden ahí checar canciones Tengo algunas canciones ¿Alguna página? ¿Algún Facebook? ¿Algún Instagram? Pues en Facebook Quien me gusta agregar También aparezco conmigo Montes de Oca Quien guste, pues adelante O sea, no hay ningún problema Platicamos de lo que quieran Y espero que no me pidan Calificar canciones Porque eso sí no hago Este A veces no tengo el tiempo Para ayudarlos Pero claro que les puedo dar consejos De lo que se pueda Pero al final de cuentas Lo único que sí Les puedo decir Es que pues Pues es Ahora sí Amigo Es un amigo, ¿no? O sea, la verdad es que Lo que gusten Pues adelante O sea, para servirles a todos Y este Ya sea desde el aspecto médico Hasta Hasta el aspecto de la música Del ciclismo De lo que pueda ayudarlos Pues adelante, ¿no? Ahí estamos Sobre todo la depresión, ¿sabes? Porque he perdido Algunas personas por depresión Algunas personas Que se han suicidado Fue algo fuertísimo Porque nunca había pasado Con una persona Alguien tan allegado Alguien Alguien tan amoroso Alguien que como A mí me dijeron Alguien se veía tan feliz Y que se suicidó Entonces, este También si necesitan Hablar con alguien Pues con gusto Siempre 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 que se pueda Ya estás, hermano Pues ahí van a estar colgados Los links, hermano Te agradezco Por haberle caído al podcast La neta Chido para el spot Qué bueno que le caíste Estuvo chido La neta Te lo dije O sea, mis respetos Para ti Fue una plática Bien cabrón Aprendí un chingo Creo que la audiencia Que también nos está viendo Aprendió un cabrón Bien cabrón Y pues nada Recuerden que ahí estamos En Spotify Píquenla aquí abajo Para cuando salga Ahí está amigo VHA Ahí estamos, banda Sobres Nos quedamos Güero, güey No, ma Ahí estuvo, güey Nos quedó chido, güey Nos quedó chido, güey Nos quedó chido, güey